Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Chapter 21. La trama avanza rápidamente. Mientras investigaban los artículos en la caja, el equipo de la expedición encontró una pintura de una mujer con un diamante. Una anciana de cabello blanco llamada Ruth reconoció la pintura en la televisión, se puso en contacto con el equipo de expedición, afirmó ser la mujer en la pintura y voló al barco. Según narró, la historia se remontaba a 1912, antes de que zarpara el barco de ensueño Titanic. El muelle estaba abarrotado de gente. Un coche pintado con pintura dorada brillante se acercó. La noble dama Ruth, de 17 años, con un enorme sombrero de copa, salió del auto con elegancia, miró hacia el Titanic, sin una sonrisa en su rostro. En medio de los vítores de miles de personas, subió al Titanic. La vieja Ruth dijo, es el barco soñado por todos. Para mí, fue solo un barco de drogas que me envió de regreso a los Estados Unidos con los grilletes del matrimonio. En la superficie, soy una niña rica mimada, pero mi corazón está sangrando. La cámara se aleja y entra en la taberna desde el muelle. El apuesto joven y su acompañante están jugando a las cartas con dos checos. La apuesta de este último son dos entradas para el Titanic. El presidente asintió levemente, la imagen es hermosa, los aretes de estas dos damas son estilos nuevos, ¿verdad? Sí. Zangiano respondió, el diseño es bueno. Pero la historia de amor entre una chica rica y un chico pobre es un poco cliché. El presidente frunció el ceño ligeramente, pero está bien, no es un gran problema. La imagen es hermosa, el protagonista es bonito y la historia es interesante. Este es un pase para un anuncio de diamantes. Zangiano asonrió en secreto. Cliché. Esto es solo el comienzo. Sigue leyendo. El ministro San, en la última fila, miraba la pantalla con seriedad. Estaba un poco sorprendida de que Ruth, de 17 años, no fuera una esposa obediente. Y la imagen y el protagonista eran tan hermosos. La imagen llena de sentido histórico la hizo sentir como si realmente hubiera viajado a hace más de 100 años, lo que la sorprendió mucho. No pudo evitar dejar su trabajo y ver la película en serio. Al igual que ella, algunos líderes que trabajaban con la cabeza gacha, también dedicaban algo de energía y de vez en cuando miraban la pantalla. A medida que el crucero zarpaba, la trama se desarrollaba gradualmente. El alegre y sencillo Jack se paró en la proa y gritó. Soy el rey del mundo. Vivió una vida despreocupada, disfrutando de la vida que Dios le había dado. Pero Rose se sentía abrumada por las cenas de la clase alta. Hasta que una noche, se encontraron en la proa del barco. Jack salvó a Rose, que quería suicidarse, y la ayudó a reunir el coraje para escapar de la asfixiante sociedad de clase alta paso a paso. La mayoría de los líderes presentes quedaron fascinados. El jefe del departamento de logística frunció el ceño y suspiró. Uh, ¿Rose considera que esto es una trampa? El ministro San se rió y dijo rápidamente como una ristra de balas de cañón. Hermana Liu, ¿no miraste con atención, verdad? Tenía solo 17 años y su madre la obligó a comprometerse. Su madre le hizo todo tipo de púas, diciéndole cosas como A Ruth le gustan los vestidos de novia morados. Ella sabía que no me gustaban, pero insistió en usar el morado para molestarme. El propósito de ir a la universidad es encontrar un buen marido. Si no te casas con él, ¿quieres que le lave la ropa? En esta situación, sin internet y sin nadie que te ayude, ¿aceptarías, a los 17 años, comprometerte? El ministro Liu sonrió torpemente. Solo estaba procesando documentos y no los leí cuidadosamente. Tienes razón. Pero murmuró para sí misma en su corazón. El ministro San es un adicto al trabajo. Suele correr contra el tiempo. ¿Por qué está viendo una película y discutiendo con sus colegas sobre el contenido? ¿Es tan atractiva esta película? Miró la pantalla con sospecha, pensó por un momento, apagó la computadora frente a ella y miró la pantalla. La barra de progreso de la película avanzó lentamente. Pronto pasó una hora y media. Rose y Jack se enamoraron, se conocieron en la cubierta y se fueron juntos después de bajar del barco. El presidente, que estaba sentado en el medio de la cuarta fila, bostezó, giró la cabeza y le susurró al vicepresidente Zan. Estaba bien filmado. Es una buena historia de amor. El héroe y la heroína son espiritualmente compatibles. Es mucho mejor que la sacarina industrial actual. Los diamantes están bien combinados. Supongo que puedo recuperar el dinero. Lo que sigue es que los dos pasarán por dificultades, su amor será puesto a prueba y vivirán felices juntos, ¿verdad? La historia es buena, pero no tienes que mencionarla en la conferencia, ¿verdad? Xiaoli incluso llamó a más de una docena de altos ejecutivos para que vinieran por ti. Sé que pagaste por ella y tienes sentimientos profundos por esta película, pero tengo que decirte que no puedes arrastrar abiertamente a todos a ver una película por la noche debido a sentimientos personales. Al escuchar esto, el rival del vicepresidente Zan, el vicepresidente Li, estaba secretamente feliz. Los comerciantes de diamantes piensan que es una pérdida de tiempo, y mucho menos la gente común. Es. Lao Zan va a caer esta vez. Jaja. Sin embargo, lo que no esperaba era que inmediatamente escuchara la voz confiada de Zan Hiannua. Presidente, la mejor parte de esta película está en la segunda mitad. Puedes verlo con confianza. El vicepresidente Li arqueó las cejas. ¿Cómo puedes hacer que una película de amor sea más emocionante? ¿No es solo el héroe y la heroína pasando por dificultades? El presidente sonrió y dijo. Está bien, estoy deseando que llegue. Pero no era tan optimista en su corazón como decía. Tenía 60 años y le daba sueño ver a los jóvenes enamorarse. Sin embargo, si se fuera, otros estarían aún más inquietos. De todos modos, habían visto la mitad, por lo que deberían hacerle un favor a Lao Zan y continuar viéndolo. Piense en ello como apreciar los diamantes de la empresa. Justo cuando estaba pensando esto. El sonido de los altavoces de repente dio un giro brusco, de relajante y romántico a tenso y peligroso. En la pantalla grande, un iceberg apareció frente a la gente. Los miembros de la tripulación inmediatamente se pusieron nerviosos y corrieron a avisarles que giraran el timón al máximo y redujeran la velocidad. Los trabajadores de la sala de calderas en el piso inferior recibieron la señal e hicieron todo lo posible para apretar el interruptor. En la sala de entrenamiento, el corazón de todos colgaba, enderezaron sus cuerpos y miraron la pantalla con nerviosismo. Sin embargo, el Titanic chocó contra el iceberg. El agua de mar se precipitó en la cabina del piso inferior en un instante, engullendo a dos empleados del almacén. Los miembros de la tripulación parecían ansiosos e inmediatamente cerraron la puerta hermética del compartimento. Al mismo tiempo, en el fondo de la nave. En la sala de calderas, el agua de mar brotó a borbotones y la puerta de hierro cayó rápidamente. Los obreros corrieron y gritaron. Están cerrando la puerta. Corre. Rápido. Vamos, chicos. Van a sellar la puerta. El agua de mar brotó desde arriba y el agua acumulada subió hasta la cintura. Los trabajadores corrieron desesperados hacia la puerta de hierro. Solo quedaban 30 centímetros y la gran puerta de hierro estaría completamente cerrada. Un trabajador rodó y se arrastró, arriesgándose a ser cortado en dos, y se subió. Finalmente, cuando solo quedaban 5 centímetros en el hueco, sacó los pies. Frente a la pantalla, más de 20 líderes miraban la pantalla aturdidos. Tres ministros habían estado trabajando duro y simplemente levantaron la cabeza debido al sonido tenso y emocionante. Los tres miraron fijamente a los trabajadores que huían en la imagen, y sus cerebros se estrellaron directamente. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No estoy viendo un anuncio? ¿Un anuncio con una historia de amor como portador? ¿Qué es esto? Para salvar el crucero, la capa superior ignoró la capa inferior. La vida y la muerte de los trabajadores estaban en juego, pero cerrar la puerta de hierro parecía ser una decisión que había que tomar. Este, ¿me dijiste que era una película romántica? ¿Se trataba de un anuncio de diamantes? ¿Eh? Los tres cerraron sus computadoras al mismo tiempo, enderezaron sus cuerpos y miraron fijamente la pantalla. Incluso se sintieron un poco arrepentidos, preguntándose por qué no habían leído lo que se dijo antes. En medio de la cuarta fila, el presidente tragó saliva. ¿Es este realmente el efecto de una película de 150 millones de RMB? De repente le vino a la mente una corazonada. El número de espectadores que esta película podría atraer podría estar mucho más allá de su imaginación. En otras palabras, las ventas de diamantes y la taquilla podrían estar mucho más allá de las estimaciones anteriores. La empresa solo pagó el 35% de la inversión. Tal vez el dinero no era suficiente. Chapter 22. La trama sigue avanzando. Justo antes de abordar el bote salvavidas, Ross se regresó para rescatar a Jack, que estaba encerrado, y los dos corrieron de regreso a la cubierta. En este momento, la noticia de que el crucero estaba a punto de hundirse se extendió y la cubierta cayó en el caos. Los pasajeros se empujaron unos a otros presos del pánico, luchando por el bote salvavidas. Algunas personas incluso saltaron de la cubierta y se arrojaron sobre el bote salvavidas que caía. En los empujones y empujones, una mujer cayó al mar en medio del caos. Gritos, llantos, órdenes y disparos se entrelazaron y resonaron en el cielo nocturno. Un hombre respiró rápidamente y se paró junto al bote para despedirse de su hija y su esposa. Estará bien, no te preocupes, querida. La niña en el bote salvavidas gritó. Papá, sube. Los ojos del hombre estaban llenos de desgana, se atragantó y dijo. Papá vendrá a ti en un rato, en un rato, papá irá a otro bote, este bote te pertenece a ti y a mamá. Toma la mano de mamá con fuerza y sé un niño bueno y obediente. Al ver esto, los ojos del vicepresidente Lee estaban un poco amargados. Su hija también tiene esta edad. Ante el desastre, como hombre, no puede ocupar el lugar de los niños y las mujeres. Todo lo que puede hacer es decirle a su hija que tome la mano de su esposa con fuerza. A partir de entonces, tal vez el Yin y el Yang se separen. Sus ojos se nublaron gradualmente y no pudo evitar olfatear. Al escuchar su propia voz, de repente volvió en sí. Espera, no, este es un anuncio filmado por Lao Zang. Como oponente, ¿cómo se puede mover? Jaja, debe ser demasiado emocional. Esta película no será buena. No es bueno, no es bueno en absoluto. Se secó las comisuras de los ojos, volvió a ponerse las gafas, miró la pantalla y rezó en secreto para que este hombre pudiera sobrevivir. Bajo la mirada de Jack y Carl, Rose se subió al bote salvavidas. Miró el cable que descendía lentamente y miró a Jack en el crucero, con los ojos llenos de desgana. Esta separación puede significar una separación para siempre. La bengala se disparó hacia el cielo, se convirtió en fuegos artificiales blancos y pasó detrás de Jack. Los ojos de Rose se volvieron gradualmente firmes. En lugar de separarse, es mejor enfrentar la muerte juntos. De repente se puso de pie, saltó del bote salvavidas que innumerables personas querían abordar, saltó de regreso al Titanic que se hundía lentamente y corrió hacia Jack. Hubo sollozos en la sala de entrenamiento. El ministro San, en la última fila, rompió a llorar. ¿Dónde está el comercial prometido? ¿Cómo puedes dejarla ver una película lacrimógena? Maldito, vuelvo a creer en el amor. Wow wow wow. Sacó los pañuelos, pero solo quedaba una bolsa de plástico vacía. Se acabó, los pañuelos se han ido. Supongo que después de ver esta película, lloraré como una rana triste. Se encendieron las luces, ¿cómo puede enfrentarse a la gente? En ese momento, alguien a su lado le entregó un paquete de pañuelos. Cuando levantó la vista, resultó ser la secretaria Liu. Gracias, Xiao Liu. De nada. El señor Zhang me pidió que lo preparara. Supongo que mucha gente no lo entendió, así que me pidió que fuera a distribuirlo. Dijo el secretario Liu, sosteniendo una caja de pañuelos y caminando hacia el siguiente líder. Suspiró en secreto en su corazón, la película de Xiao Chen es realmente increíble, hizo florecer el árbol de hierro del ministro Zhang. El presidente no estaba tan emocionado como ellos, pero solo asintió levemente. Esta historia de amor es realmente conmovedora y definitivamente atraerá la atención de muchas mujeres. En la imagen, la trama sigue avanzando. Rose y Jack fueron perseguidos por Carl. Después de escapar a los pisos inferiores, se enfrentaron de nuevo al mar. Al ver que el agua del mar estaba a punto de inundar sus cabezas, encontraron las escaleras para subir las escaleras. Sin embargo, la puerta de hierro estaba cerrada con llave. El agua fría del mar subió rápidamente. En ese momento, un miembro de la tripulación corrió desde el otro lado de la puerta de hierro. ¡Ayuda! Espere, señor, por favor abra la puerta. Por favor, sálvanos. El miembro de la tripulación se dio la vuelta, miró el mar embravecido y a las dos personas que pedían ayuda, dio un paso adelante y luego retrocedió. Vamos a por todas. Saltó al agua del mar que estaba más alta que sus pantorrillas, sacó las llaves y las probó una por una. El circuito cortocircuitado estalló en chispas, y el agua del mar subió cada vez más alto, y en un abrir y cerrar de ojos, sumergió las cinturas de las tres personas. La mano del miembro de la tripulación tembló y la llave cayó al agua. Al ver que el agua le llegaba hasta el pecho, el miembro de la tripulación dijo culpable y en pánico. Lo siento, se cayó la llave. Giró y se fue. Frente a la pantalla, todos miraron la pantalla aturdidos. ¡Qué humanidad tan tridimensional! Enfrentando a compatriotas, arriesgando sus vidas para salvarlos. Enfrentando la muerte, huyendo con culpa. ¿Es egoísta o desinteresado? Tampoco. Esta es la naturaleza humana. Todos los adjetivos parecen unilaterales e insípidos frente a la naturaleza humana. En toda la sala de entrenamiento, nadie miraba sus teléfonos móviles ni trabajaba, y todos miraban la pantalla. Incluso el presidente, que siempre había pensado que era una película romántica, la miraba atentamente. A diferencia de su actitud de trabajo en este momento, lo observó por interés y por humanidad. En la imagen. En la cubierta del bote salvavidas. El agua del mar estaba a punto de subir a la cubierta, y solo quedaban dos botes salvavidas, y la multitud estaba casi alborotada. Un murdoch rugió. Cualquiera que se cruce en mi camino será asesinado sin piedad. Carl dio un paso adelante. Tenemos un acuerdo. Murdoch arrojó el dinero del soborno a la cara de Carl. Tu dinero no puede salvarte, ni puede salvarme a mí. Los billetes cayeron al suelo, pero nadie los recogió. La escena se volvió cada vez más caótica. Para sobrevivir, un hombre corrió hacia la cuerda. Murdoch disparó, asustando al hombre. Otro disparó, y el hombre que habló con más fiereza cayó en un charco de sangre. El acompañante del hombre lo abrazó de inmediato. No. Tommy. Bastardo. No. Tommy. Murdoch retrocedió dos pasos y bajó la cabeza en señal de culpa. Se retiró a un lado del bote, saludó con la mano derecha y se apuntó la sien con la mano izquierda. Con una explosión, acabó con su vida. Las personas frente a la pantalla se estremecieron y sus cueros cabelludos se entumecieron. Ya no podían sentir nada. Parecían ser los pasajeros del barco que presenciaron el suicidio de Murdoch después de saludar. Solo estaban profundamente conmocionados y tristes. La escena cambia. Jack y Rose corren a través de la sala de ajedrez y cartas y tratan de correr a un lugar más alto. Espera. Rook se detuvo. Dio un paso atrás y vio a Andrew de pie en la pared, que miraba el reloj con tristeza y culpa. Rook preguntó apresuradamente. Señor Andrés. Andrew dijo en voz baja. Ruth, eres tú. Ruth. ¿No quieres escapar? La voz de Andrew estaba ahogada por la culpa, lo siento, el barco que construí no es lo suficientemente fuerte, Ruth. Le entregó su chaleco salvavidas a Ruth y dijo con una leve sonrisa. Buena suerte, Ruth. Del otro lado, el banquero Guggenheim rechazó el chaleco salvavidas, mantuvo la cabeza en alto, no, estamos disfrazados, quiero irme como un caballero. Después de dar dos pasos, se dio la vuelta y dijo. Puedo tomar una copa de brandy. Casualmente, el capitán también rechazó el chaleco salvavidas y entró en la cabina, esperando la muerte. En medio del pánico de la multitud, la banda continuó tocando, tocando la relajante close to the ski. En la música larga. El agua de mar entró en la cabina por la rendija de la puerta. Andrew miró el reloj de bolsillo, giró el reloj a la hora en que el barco estaba a punto de hundirse, cerró los ojos, acompañó al crucero que diseñó y esperó la muerte. En el camarote de primera clase, una pareja de ancianos yacía en la cama, tomados de la mano con fuerza. El anciano le dio a su esposa el último beso de su vida. En la pequeña cama del camarote de tercera clase, una madre contaba amablemente un cuento de hadas a dos niños de cinco o seis años. Luego vivieron felices juntos durante trescientos años, en el manantial de la flor de Durazno, en la tierra de la inmortalidad. Los dos niños cerraron suavemente los ojos. Chapter 23. Frente a la pantalla. Los ojos del presidente también se humedecieron. No sintió nada al ver la historia de amor en la primera mitad. Pero aquí, los tripulantes que se suicidaron, el capitán y el diseñador que eligieron hundirse con el barco, la orquesta tocando el requiem, la pareja durmiendo abrazados, la madre contando historias a sus hijos, solo unos pocos disparos, pero hirieron la parte más blanda de su corazón. Todo el mundo es muy tridimensional, brillando con lo mejor de la naturaleza humana. Como persona, empatiza con ellos y los admira. Si fuera un capitán o un diseñador, también elegiría esperar la muerte en la cabina. Al fin y al cabo, este barco es para ellos, al igual que la empresa para él, casi todo en sus vidas. Es más, lleva la vida de miles de personas. ¿Cómo puede sobrevivir con pecados y culpas tan graves? El presidente se quitó las gafas y se secó los ojos con un pañuelo de papel. La fricción del tejido lo devolvió a la realidad. De repente se dio cuenta de que se trataba de un anuncio de diamantes disparado por la empresa. ¿Cómo se metió realmente en la historia? El presidente respiró hondo echando a un lado sus pensamientos, volvió a la perspectiva del productor. En la segunda mitad de la película, los diamantes aparecen con menos frecuencia, pero esta parte del contenido definitivamente hará que el número de espectadores se eleve a un número aterrador. Ha podido darse cuenta claramente de que la premonición de no se ha invertido suficiente dinero ya no es una premonición, sino un hecho futuro. Esta supuesta película publicitaria definitivamente será un gran éxito. El dinero definitivamente no es suficiente. Ya que no pueden obtener más ingresos de taquilla, agregue diamantes. Crea más estilos y vende a través de múltiples canales. Giró la cabeza para recordarle al vicepresidente Zan, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, su atención fue atraída de nuevo a la pantalla. Olvídalo, hablemos de ello después de verlo. En este momento, escuchó al vicepresidente Lía a su lado bajar la voz y preguntarle a su colega. ¿Hay algún papel? Mirando de reojo, el presidente no pudo evitar levantar las cejas. El vicepresidente Lee, que había negado repetidamente haber filmado una película de tres horas en la reunión, se había quitado las gafas y sus ojos rojos e hinchados brillaban con lágrimas. Había una montaña de pañuelos en la carpeta que tenía en el regazo. Las comisuras de la boca del presidente temblaron. Uh, este viejo Lee que siempre se queja de todo es en realidad una persona de temperamento. Pensé que solo las mujeres llorarían después de ver una película, pero no esperaba que los hombres lloraran después de ver esta película. El presidente giró la cabeza y miró la pantalla con una mirada significativa. Parece que todavía subestimé la influencia de esta película. Y el vicepresidente Lee estaba ocupado llorando mucho y no notó la mirada del presidente en absoluto. Tomó un paquete de pañuelos de papel de un colega, lo abrió rápidamente y se secó las lágrimas que brotaron de la presa. Seguía diciéndose a sí mismo en su corazón que esta película no era buena, solo una película de amor sentimental. Pero cuando la pantalla mostraba a dos ancianos abrazándose pacíficamente, y a una madre contando cuentos de hadas a sus hijos. No pudo contenerse ni un momento. Al pensar en su hija y su esposa, las lágrimas brotaron como una presa que se rompe. El vicepresidente Lee se secó las lágrimas y los mocos, volvió a ponerse las gafas y miró la pantalla. Aunque se resistía a admitirlo, tenía que decir que esta película era realmente algo. En la imagen, el crucero se hundió rápidamente. Caballeros, me siento profundamente honrado de actuar para ustedes esta noche. Cuando el director de la banda pronunció su discurso de despedida, la música terminó. En cambio, se oía el sonido de las olas, el sonido de los cristales rompiéndose, la gente gritando. La cámara se alejó rápidamente. El lujoso Titanic se hundió rápidamente a una velocidad visible a simple vista. La gente corría hacia la proa como hormigas. Explosión. Explosión. Sonó el sonido de barras de acero rotas. La chimenea de decenas de metros de altura cayó repentinamente, haciendo un gemido, y luego se volvió cada vez más rápido, estrellándose contra la cámara. Las personas frente a la pantalla no pudieron evitar estremecerse. Muchas personas cerraron los ojos directamente y se encogieron en sus sillas. El ministro San abrió los ojos temblando, se cubrió el corazón palpitante y miró la pantalla con cierto temor. Esto era demasiado real. La gente fuera de la pantalla estaba aterrorizada. Las personas en la pantalla estaban realmente muertas, heridas o escapando. La chimenea cayó, causando enormes olas y casi volcó los botes salvavidas circundantes. Para sobrevivir, Carl en el bote salvavidas empujó a sus compatriotas al agua. Para sobrevivir, el compañero que gritaba Tommy le quitó el chaleco salvavidas. El presidente miró fijamente la pantalla con la boca ligeramente abierta. La grandeza y la mezquindad de la naturaleza humana se reflejaron vívidamente en solo unos minutos. Este guionista y director son todos unos genios. En la pantalla, la imagen pasaba al vestíbulo de primera clase. En medio de los gritos de la gente. El agua del mar atravesó la cúpula, brotando chispas eléctricas, y derribó una puerta tras otra. Frente a la estatua del ángel, se tragó a los mortales que gritaban. La imagen volvió a la cubierta. En medio de los densos redobles de tambores de la música. Alguien corrió desesperadamente hacia la proa. Alguien se arrodilló inmóvil frente al padrino que estaba cantando, agarrándole las perneras del pantalón, con los ojos llenos de impotencia y desesperación. El crucero se inclinó rápidamente. La madre abrazó al niño con fuerza y lo consoló diciéndole que terminaría pronto. Jack abrazó a Rose con fuerza, listo para la última pelea con el dios de la muerte. El padrino enderezó la espalda, miró con calma a lo lejos y cantó. Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y no habrá más muerte, ni más dolor ni llanto. El crucero se inclinó a 60 grados. La gente caía al mar o se deslizaba como piedras indefensas. La cámara cortó hacia el bote salvavidas en la distancia. La advenediza Molli miró aturdida el crucero. ¡Oh, Dios mío! El gerente general de la WIT Starline se envolvió el abrigo con fuerza y le dio la espalda al crucero. El vicepresidente le soltó. ¿Por qué este bastardo sigue vivo? Tan pronto como dijo eso, rápidamente se tapó la boca. Creo que él también merece morir. El presidente miró fijamente la pantalla y frunció el ceño. Recordó que fue este gerente general quien había instigado al capitán a acelerar. El capitán ya había muerto en la timonera, pero era como un cobarde, ocupando el lugar de las mujeres y los niños para sobrevivir. ¡Qué basura! Si las tomas anteriores mostraban a los que estaban decididos a morir, a los que morían tranquilamente, a los que rezaban a Dios, a los que tenían la fe colapsada y a los que insistían en la moralidad, entonces ésta insistía en los aspectos positivos y negativos de la moralidad. El egoísmo y la cobardía. De repente, hubo una gran explosión en mis oídos. En la imagen, las chispas eléctricas estallaron y las luces de toda la nave desaparecieron repentinamente. En la cubierta, el suelo se derrumbó. La cámara se alejó. El crucero emitió un gemido y el casco se rompió por la mitad, estallando con chispas brillantes. Con un gran rugido, la proa se estrelló contra el mar, golpeando a las innumerables personas que cayeron al mar, agitando enormes olas. El presidente miró la pantalla aturdido, murmurando. ¿Es este un efecto especial? Zangianua miró fijamente la pantalla, ésta es una toma real. El agua de mar que inunda el vestíbulo de primera clase también es una verdadera toma. Presidente, usted no leyó los comentarios en línea, ¿verdad? Es por esto que los internautas nos regañan y sospechan que estamos lavando dinero. Tiro real. De repente, las pupilas del presidente temblaron. Miró el barco roto con los ojos muy abiertos, sus ojos llenos de conmoción. Había oído que el director de este anuncio era un pequeño empleado de la empresa. Un empleado pequeño en realidad tiene un coraje tan grande. ¿De verdad filmar una escena tan impactante? ¿Son realmente suficientes 150 millones? Pensé que este empleado era simplemente talentoso. Parece que tiene talento y coraje. Debe conocer a este empleado. Chapter 24. Esto es definitivamente un talento. Antes de que pudiera seguir suspirando, en la pantalla, el agua de mar se vertió rápidamente en la mitad inferior del barco. Bajo el arrastre de la mitad inferior, la proa se inclinó rápidamente. En solo unos segundos, la mitad superior del barco donde se encontraban las personas estaba en posición vertical a 90 grados. ¡Ayuda! ¿Quién me salvará? Las personas vivas cayeron del arco una tras otra y golpearon la pared de hierro. Esta escena hizo que todos los presentes se sintieran angustiados. Una directora detrás de Zan Hian Hwa se tapó la boca con lágrimas en los ojos y suspiró suavemente. Notificaré al astillero bajo mi nombre esta noche para verificar la seguridad de todos los barcos y todo el equipo. El naufragio es realmente demasiado terrible. Zan Hian Hwa suspiró suavemente cuando lo escuchó. Comprobar, es algo bueno. Miró la pantalla con sorpresa en los ojos. Aunque esta era la segunda vez que veía esta escena, todavía no pudo evitar sentir que su corazón latía más rápido. Chen Xiao, este niño, ¿cómo lo filmaste de manera tan realista? Te pidieron que filmaras un anuncio de diamantes con amor, pero lo convertiste en una película de desastres. En la pantalla, el barco gigante se hundió verticalmente y aceleró. Jack protegió a Rose y le aconsejó. Nos hundiremos con el barco. Respira hondo. Empuja fuerte con los pies. No te detengas. No sueltes mi mano. Podemos hacerlo, Ruth. Créeme. Confío en ti. Listo. Vete. En el mar azul, Rose remó desesperadamente. Sin embargo, el remolino arrastró a Jack. En el mar azul y negro, Jack fue arrastrado por el remolino, alejándose cada vez más de ella. Todos estaban preocupados. En la esquina, los dos líderes que acababan de empezar a mirar en medio del partido discutían en voz baja. Jack no va a morir, ¿verdad? Imposible. ¿Cómo pudo morir el héroe? Pero si eres arrastrado por el remolino. Oh, este es un anuncio de amor, ¿cómo podría morir el protagonista masculino? Así es. En la imagen, Rose flotó hacia la superficie, llamando a Jack por su nombre. De repente, un hombre agarró la cabeza de Rose, la usó como madera flotante y la presionó repetidamente contra el agua para sostener su cuerpo. En ese momento, Jack nadó rápidamente y golpeó al hombre. Todos dieron un suspiro de alivio. ¿Cómo era de esperar? ¿Cómo pudo morir el protagonista masculino? Este es un anuncio de diamantes. Los anuncios deben hacer feliz a la audiencia, por lo que, por supuesto, deben ser comedias. Los dos deben haber experimentado dificultades y finalmente se juntaron. En la imagen, Rose y Jack encontraron un pedazo de madera a la deriva. Sin embargo, la tabla solo puede soportar el peso de una persona. Jack flotó en el agua helada y consoló a Rose. En el mar, los gritos de la gente desaparecieron gradualmente, reemplazados por una respiración temblorosa. Más tarde, la respiración se volvió cada vez más débil. El tiempo pasaba lentamente, al igual que la temperatura corporal de las personas. No sé cuánto tiempo tardó. La cabeza de Jack estaba cubierta de escarcha blanca y temblaba de frío, pero todavía tenía un tono soleado, bromeando con Rose para que se animara. Planeó escribir una carta enérgica a Witte Starline sobre este asunto. Rose no retomó el tema, sino que lo miró con tristeza y afecto y dijo. Te amo, Jack. Jack también se entristeció. No seas así, no podemos despedirnos ahora. Tengo frío. Escucha, Rose. Jack la miró fijamente. Vivirás bien. Frente a la pantalla, el ministro San ya estaba llorando. Lo había visto desde el principio y recordaba claramente que la anciana Ruth no podía estar con Jack, lo que significaba que Jack murió en el naufragio. Al ver esto, había adivinado que lo más probable es que Jack muriera congelado. Estuvo a punto de morir congelado, pero aún así consoló a Ruth y le dio esperanza de vida. Al igual que en el barco, Jack encendió el fuego de la libertad en su corazón. Dios mío. No es de extrañar que la anciana Ruth dijera que él le salvó la vida y le salvó la vida. Jack está muy bien. La ministra San agarró un pañuelo, se tapó la nariz y miró la pantalla con los ojos borrosos. Rose, ganar ese billete de barco fue lo más afortunado de mi vida. Me permitió conocerte, y estoy muy agradecida por eso. Estoy muy agradecida. Cuando el orador pronunció esta frase, el ministro San rompió a llorar. Sacó otro pañuelo y de repente escuchó sollozos a su lado. Giró la cabeza y vio que la hermana Liu también estaba llorando. Suspiró y miró la pantalla. Oh, no quiero decir nada. Llanto. Todo está en las lágrimas. En la pantalla. Jack tomó la mano de Rose y la miró fijamente, como para imprimir su deseo en su mente, prométeme que harás todo lo posible para vivir, pase lo que pase, no importa cómo, no, desesperado, no te rindas. Rose, prométemelo ahora. Nunca rompas tu promesa. Rose lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas, te lo prometo. Jack, nunca me rendiré. Nunca te rindas. Jack, nunca me rendiré. El mar se calmó por completo. Después de un tiempo desconocido, un pequeño bote regresó y la luz del bote iluminó a los miles de pasajeros que estaban congelados en el hielo. Revisa uno por uno para ver si hay alguno vivo. ¿Hay alguien vivo allí? En la tabla de madera, Rose tarareó. Ven, José Pine, siéntate en mi máquina voladora. Al igual que hace unas horas, Jack le cantó suavemente al oído en la proa del barco al anochecer. Bajo la luz blanca de la linterna. Rose vio el bote y la esperanza se asomó a sus ojos. Tiró de la mano de Jack. Jack. Se incorporó y dijo con voz ronca. Jack, viene un bote. Jack. La sonrisa en el rostro de Rose desapareció gradualmente y sacudió a Jack con ansiedad. Jack, el bote viene, Jack. Rose miró el bote, cerró los ojos y se recostó en la tabla. Frente a la pantalla. El presidente frunció el ceño y giró la cabeza para mirar a Zangiano con incredulidad. ¿Muerto? ¿El protagonista masculino está muerto? Sí, presidente. Zangiano respondió en voz baja, suspirando en secreto en su corazón. El presidente pasó la primera mitad de todo mirando los diamantes, ¿verdad? ¿Cómo es que ni siquiera se dio cuenta de que esto era una tragedia? El presidente estaba atónito, señaló la pantalla y preguntó en voz baja. ¿No es esto un anuncio de diamantes? ¿Y el amor eterno? ¿Cómo podría estar muerto? No solo el presidente, sino también los líderes que vieron la película desde el centro estaban confundidos. ¿Filmaste un anuncio de diamantes y escribiste que el protagonista masculino estaba muerto? Los diamantes a menudo simbolizan el amor eterno. Solo lo conociste durante dos o tres días, y se ha ido. ¿Cómo puede ser eterno? El presidente frunció el ceño y dijo. Cambia al final. ¿Cómo puede una tragedia así ser un anuncio de diamantes? Zangiano forzó una sonrisa, presidente. Siga leyendo. Esto es definitivamente amor eterno. El presidente enarcó las cejas y volvió a mirar la pantalla con mitad de creencia y mitad de duda. Aunque no vio la primera mitad con atención, también recordó que Ruth parecía estar casada. Al filmar un anuncio de diamantes, el protagonista masculino murió y la protagonista femenina se casó con otra persona. ¿Dijiste amor eterno? ¿Qué tontería es esta? Bueno, quiere ver cómo esto es eterno. Chapter 25. En la pantalla. Ruth yacía afligida sobre la tabla de madera. El barco se alejaba cada vez más. De repente, pareció haber pensado en algo y abrió los ojos. Vuelve. Vuelve, vuelve. Se subió y miró a Jack con afecto. Nunca me rendiré, lo juro. Besó la mano de Jack y lo envió suavemente al mar. Bajó de la tabla, nadó hacia un hombre con un silbato e hizo sonar el silbato sin dudarlo. La tripulación de Remo escuchó el sonido y gritó. Date la vuelta. La linterna brilló en el rostro de Rose, sus ojos estaban tristes pero decididos. El silbido firme resonó en la noche. En el mar sin vida, habla de la perseverancia humana. Finalmente, las personas en el bote salvavidas fueron rescatadas por el Carpatia y llegaron al otro lado. De pie bajo la estatua de la libertad. Ruth estaba empapada en la lluvia, mirando la estatua, y dijo su nombre. Dawson. Ruth Dawson. El ministro Sam frunció los labios y miró a Ruth con lágrimas en los ojos. Esta chica es tan fuerte. Anhela la libertad y está llena de vitalidad, pero ha sido atada y encarcelada por su familia. Jack encendió el fuego en su corazón y le dio una nueva vida. Le puso el nombre de su apellido. A partir de ahora, ella vivirá con sus deseos. Oh, Dios mío, qué gran amor. La ministra Sam abrazó la computadora en sus brazos y de repente se sintió un poco culpable. Antes de venir, en realidad pensó que era una historia sobre una esposa delicada. Lo siento mucho por el director y el guionista. En la imagen, la trama continúa. A medida que la cámara se aleja, el tiempo regresa a los tiempos modernos. En el melancólico y relajante zumbido. La Ruth de cabello blanco una vez más pisó la barandilla de la proa, sacó un diamante azul profundo, giró la mano y el corazón del océano cayó al mar. Resultó que el diamante que innumerables personas buscaban estaba en su mano. A pesar de que era pobre, nunca vendió el diamante. Al final de la película, Ruth yacía en una cama caliente. Había fotos colocadas a su alrededor, esas fotos de montar a caballo y reír, como diciendo. Hice todo lo posible para sobrevivir según lo acordado. Fui a muchos lugares que dijiste. Aprendió a escupir, aprendió a montar a caballo con las piernas abiertas, dio a luz a muchos hijos, vivió hasta los 100 años. ¿Puedo verte ahora? Un sueño a medianoche. Ruth se hundió en el fondo del mar, vestida con un vestido blanco como la nieve, caminó por el pasillo del barco y regresó al magnífico vestíbulo. Aquí, la banda, Guggenheim, el capitán, Andrew, todos los que murieron en el naufragio, se pararon en el vestíbulo y la saludaron con una sonrisa. Al subir las escaleras, Jack, que estaba de pie frente al reloj, se dio la vuelta y le tendió la mano, lleno de vigor y energía, desenfrenado y desenfrenado, como ayer. Ella le tomó la mano. Los dos se abrazaron con fuerza bajo la mirada de todos. Con el acompañamiento de My Art Will Go On, la película principal terminó aquí. En la sala de visualización, la mayoría de la gente rompió a llorar. La ministra San estaba llorando tanto que ignoró por completo su imagen. El último disparo largo la mató directamente. El vicepresidente Lee, que siempre había sido pesimista sobre esta película, ha renunciado por completo a la resistencia, se ha quitado las gafas, ha sacudido los hombros y ha llorado. El presidente levantó la cabeza para evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Lo entendió. Resultó que esto era verdaderamente amor eterno. Ruth dedicó toda su vida a cumplir su promesa a Jack. Amarte originalmente era solo un momento, pero no sabía que se volvería eterno en el torrente del tiempo. En la sala de proyección, nadie habló y nadie pidió encender las luces. Todos se sentaron en silencio en sus asientos, llorando o mirando la pantalla negra con sentimientos encontrados. En ese momento, sonó el claro silbato de My Art Will Go On. Fue como un sueño antes de que el Titanic zarpara, y las lágrimas de muchas personas volvieron a fluir. En la pantalla, los nombres del director, el productor y el inversor se desplazaban. Obviamente, el productor es su propia empresa, pero ahora casi nadie le presta atención. Todos están inmersos en una profunda tristeza y conmoción. Sonó una clara voz femenina y la letra resonó en los oídos de todos. Se omite el inglés. Todas las noches en mis sueños. Nos vemos, nos sentimos. Lo sé, siempre estarás conmigo. A través del tiempo y el espacio. Cruzando el tiempo y el espacio que nos separa a ti y a mí. Viniste a mí y me dijiste que todavía estás conmigo para siempre. El horizonte frente a ti, no importa dónde estés. Mi corazón siempre está contigo. Tan pronto como salió la letra, las lágrimas volvieron a alcanzar su punto máximo. Todos lloraron y suspiraron. ¿Quién escribió esta letra? ¿Cómo podían encajar también en la historia? El ministro San ya estaba sollozando. Maldito. ¿Por qué esta canción final tiene un cuchillo? Wow. Pensé que la parte verdaderamente conmovedora de esta película era la mitad sobre el amor, y la diferencia entre la vida y la muerte y la prueba de la naturaleza humana era la otra mitad. Pero cuando Rook arrojó el corazón del océano al fondo del mar y regresó a la barca mientras dormía. Entonces sonó la música celestial. De repente se dio cuenta de que todas las razones habían perdido su significado. Era tan impotente como usar adjetivos para descomponer la naturaleza humana. Lo conmovedor es la película en sí misma. La película terminó con música. Pero nadie se puso de pie. El presidente respiró aliviado. No derramó lágrimas todo el tiempo, pero sus ojos estaban húmedos. Sabía que no era el momento adecuado para ponerse de pie. Pasaron otros cinco minutos. Al ver que el vicepresidente Zhang se había calmado por completo y escuchar el sonido de la gente hablando de la película en voz baja detrás de él, el presidente le dijo a Zhang Jianhua. Enciende las luces, Lao Zhang. Chapter 26. Se encendieron las luces. Todos levantaron la mano para bloquear el resplandor. La luz que entraba por sus dedos los devolvía a la realidad. El ministro Zhang resopló. Realmente me arrepiento de no haber visto los primeros diez minutos con atención. De otra manera, pídale al vicepresidente Zhang la película y váyase a casa para verla de nuevo. Se puso de pie y estaba a punto de levantar los pies cuando vio al jefe del departamento de recursos humanos sentado en la quinta fila. Se inclinó y le dio unas palmaditas al vicepresidente Zhang. Jefe Zhang, ¿puede enviarme una copia de la película? Tenía trabajo al principio y no tenía tiempo para verlo. El vicepresidente Zhang sonrió y negó con la cabeza, se puso de pie y les dijo a todos. El contenido de la película debe mantenerse confidencial. No se lo digas a nadie. Esto está relacionado con los intereses de nuestra empresa. Todos somos altos ejecutivos y debemos conocer la importancia. Si quieres verla, se estrenará en un tiempo y podrás contribuir a la taquilla. El ministro Zhang suspiró levemente, sintiéndose perdido. Es realmente una tortura tener que esperar un tiempo antes de volver a verla. Me gusta mucho el héroe y la heroína. Ambos están llenos de vitalidad, soleados y fuertes. De repente entiendo que algunos jóvenes esperan que el héroe y la heroína de la serie de televisión se enamoren en la vida real. También espera que el héroe y la heroína estén juntos ahora. Eh. Justo cuando estaba a punto de salir, vio que el director de ventas en la primera fila también se puso de pie. El director Zhang de repente recordó un par de aretes brillantes y caminó rápidamente hacia el director de ventas. Hermano Zhou, usted está a cargo de las ventas de los mismos diamantes que en la película, ¿verdad? ¿Recuerdas que Ruth tenía un par de aretes amarillos? Eran los que usaba cuando estaba aprendiendo a escupir con Jack. ¿Hacemos los mismos? Ese par de aretes es realmente hermoso, hace que las personas se sientan elegantes e inteligentes. Lo más importante es que son los mismos que Ruth. El ministro Zhou sonrió y dijo. Sí, esos son aretes de la serie Art of Wisdom. Los ojos del ministro Zhang se iluminaron. Corazón de sabiduría, qué buen nombre. Ella sonrió y preguntó. ¿Cuándo saldremos a la venta? ¿Puedes conseguirme un par por adelantado? El ministro Zhou sonrió torpemente. Lo siento, ministro Zhang, esta serie no incluye los beneficios de compra anticipada de los empleados. Te lo recordaré inmediatamente cuando salga a la venta, ¿de acuerdo? El ministro Zhang se sintió aún más decepcionado y dijo impotente. Está bien, gracias. Se dio la vuelta y se alejó dos pasos, y varias colegas la rodearon. Hermano Zhou, ¿puedo conseguir un par de aretes que Ruth usó cuando se bajó del auto con anticipación? ¿Existe un modelo similar de Art of the Ocean por menos de 50.000? Incluso la hermana Liu, que generalmente no usa joyas, se acercó. Xiao Zhou, ¿cuándo saldrá a la venta el collar de diamantes púrpuras que usa la madre de Ruth? La boca del ministro Zhang tembló. No es de extrañar que no haya beneficios para los empleados. Una vez que se permita a los empleados comprar por adelantado, me temo que todos tendrán varios estilos, lo que filtrará directamente el maquillaje. En la primera fila, el presidente estaba charlando con el vicepresidente Zhang y de repente escuchó las voces de las mujeres que perseguían estrellas detrás de él. ¿No se permite la entrada a Kishol o a los altos ejecutivos? ¿Cómo es que hay forasteros? El presidente giró la cabeza rápidamente. La escena que apareció en sus ojos lo hizo levantar las cejas. Las líderes femeninas, que suelen ser dignas, elegantes y frías, ahora rodean al director del departamento de ventas con ojos brillantes. Silvido. Parece que este anuncio tiene mucho éxito. El presidente se dio la vuelta y continuó dirigiéndose a Zhang Yanua. Aunque no sé mucho sobre la industria del cine, a juzgar por las reacciones de todos, es posible que no tengamos suficientes diamantes. Prepare los materiales y repóngalos inmediatamente si es necesario. Está bien, no te preocupes. Después de que se transmita la película, el video de presentación sobre nuestros diamantes también debe mantenerse actualizado. Bueno, no hay problema. El presidente asintió con satisfacción, por otra parte, la inversión se puede recuperar solo con la taquilla, ¿verdad? Más que eso. Una voz vino del frente de los dos. La señora en el medio de la primera fila se puso de pie y miró a los dos con una sonrisa. Zhang Yanua sonrió y le estrechó la mano, señor Shu, usted también está aquí. Esta dama de poco más de 50 años es accionista de Hiaeriamond, Shu Ailin. También es la principal accionista de Jida Cinema, la cadena de cines más grande del país. Su hijo es el presidente de Jida. Hoy, la razón por la que le dijo a Chen Xiao que esperara sus noticias esta noche fue por este señor Shu. Si ella está dispuesta a dar un paso al frente para ayudar a Jida a programar la película, definitivamente será una gran cosa. Shu Ailin sonrió y dijo, señor Zhang, esta película está muy bien hecha. ¿Se ha confirmado la fecha de estreno? Planeado para ser lanzado el 1 de noviembre. Si el equipo está dispuesto, puedo dejar que Jida programe la película y hacer arreglos para que sus cines la exhiban. Puedo garantizar que daré más del 20% de las proyecciones. Zhang Yanua estaba secretamente sorprendido. 20%. Es decir, de 100 películas, 20 serán Titanic. Esto es normal en circunstancias normales, pero este es el día nacional. En un momento en el que todas las flores están en plena floración, obtener el 20% superará el 80% de las películas. Escuchó que la tasa de proyección de Detective Chinatown 2 durante el año nuevo chino de este año fue solo del 20%. Tiene una base de fans traída por el explosivo Detective Chinatown 1, por lo que puede obtener una tasa de detección del 20%. Y Titanic solo tiene al pequeño negro además del contenido, ¿no es un poco exagerado el 20%? El presidente también estaba un poco sorprendido. ¿Es el presidente Shu tan optimista sobre esta película? Shu Ailin asintió, es muy posible que me lleve los tres primeros en la taquilla del Día Nacional, o incluso los dos primeros. ¿Por qué no es el número uno? El vicepresidente Li, que había estado en silencio, interrumpió de repente. Shu Ailin sonrió y dijo, el primero debe ser X-Files 4. Tiene tres partes y tiene una gran base de fans. Escuché que la calidad es bastante buena. Zhang Yanua asintió. Había visto X-Files 3 y la calidad era buena. Esta película es muy famosa, y escuché que la taquilla de la tercera parte alcanzó casi 2.000 millones. Se espera que la taquilla de la cuarta parte no sea baja. Personalmente piensa que la calidad de Titanic es superior a la de X-Files 3, incluso mucho mayor. Pero la taquilla no es su preferencia personal, y hay que tener en cuenta el mercado. Aunque el señor Shu solo invirtió en Gida, como accionista mayoritario, debe saber más sobre la industria cinematográfica que él. Escuchemos al señor Shu. Además, el segundo y el tercero son bastante buenos. Ha superado con creces las expectativas. El presidente preguntó. Señor Shu, ¿cuál es el número estimado del segundo y tercer lugar en la taquilla del Día Nacional? Shu Ailin frunció el ceño levemente y recordó cuidadosamente la situación del año pasado. De hecho, aunque sabía más de la industria cinematográfica que los tres líderes de Diamond Company, no tenía especialmente clara la situación del mercado. Era solo que, como accionista principal de Gida, sabía algo sobre la situación. Después de pensarlo un rato, respondió. Según los datos del Día Nacional del año pasado, se estima que son alrededor de mil millones. Estimo que esta película puede colarse entre los diez primeros este año, y se espera que eventualmente alcance una taquilla de mil quinientos millones. Mil quinientos millones. El presidente estaba un poco aturdido. Rápidamente calculó en su mente. De los mil quinientos millones de taquilla, el productor se lleva el 35%. Según el contrato, su empresa ha obtenido los derechos publicitarios, por lo que la participación es ligeramente menor y obtendrá el 24% de los ingresos del productor. Es decir, mil quinientos millones 35% 24%. 126 millones. Cuando invirtió, pensó que la taquilla solo podría recuperar una fracción. Inesperadamente, el director se duplicó. Dijo con cierto pesar. Solo mirando la taquilla, nuestra inversión se ha recuperado. Invertimos más de 50 millones, ¿verdad? Podemos ganar unos 70 millones. Sí, así es. El presidente escuchó una respuesta emocionada. Giró la cabeza y vio que el vicepresidente Zan se esforzaba por contener la risa. En palabras de los jóvenes, las comisuras de su boca eran más difíciles de reprimir que Ak. Tsk, Tsk, Lao Zan invirtió su propio dinero y debe haber ganado mucho dinero. Oh, arrepentirme. El vicepresidente Zan se enderezó el cuello, enderezó la espalda y se esforzó por contener su sonrisa. Chen Xiao es realmente bueno. Puede ganar mil quinientos millones en taquilla rodando un anuncio. Genio. Tienes talento. Date prisa y conviértete en director o guionista. No seas más un empleado, es un desperdicio de talento. El presidente preguntó. Señor Zan, ¿cuánto invirtió? Zan Xiao se esforzó por reprimir la sonrisa en sus labios y sonar muy tranquilo. Déjame decirlo de esta manera. Si la taquilla realmente alcanza los mil quinientos millones, entonces, seis años de sueldo estarán en la mano. Maldita sea. Los vicepresidentes y ministros cercanos suspiraron en sus corazones al mismo tiempo. El presidente hizo un gesto con la mano y bromeó. Está bien, está bien. No trabajes más, vete a casa y retírate. El vicepresidente Lía a un lado salió instantáneamente de la tristeza de la película, apretó la bolsa de pañuelos en su mano y miró a Zan Xiao con los ojos entrecerrados. Seis años de salario, este anciano ganó 60 millones invirtiendo algo de dinero. Celos. Celos. ¿Por qué no tiene tanto talento a su cargo? Maldita sea. Chapter 27. Eran poco más de las 11 de la noche. Chen Xiao estaba sentado frente a la computadora, comiendo barbacoa y viendo películas. Si quería entrar en la industria del cine y la televisión en el futuro, por supuesto, debía entender la industria del cine y la televisión en este mundo. Ahora parece que algunas de las películas de este mundo se superponen con el mundo original, con menos películas y más películas. En general, hay menos películas de alta calidad. Probablemente se deba a que el nivel de desarrollo tecnológico en este mundo es alto, pero el nivel cultural es un poco débil. Enviarlo aquí, ¿es para que asuma la responsabilidad de la revitalización cultural? TSK TSK, tan duro. Sistema de perros, date prisa y recompénsalo con algo bueno. Acababa de tragarse los calamares a la parrilla cuando apareció un mensaje en su teléfono. Lo recogió y vio que era el tío Zhang preguntándole si le convenía hablar. Por supuesto que era conveniente. Chen Xiao llamó directamente. Buenas noches, tío Zhang. Buenas noches, Xiao Chen. La alta gerencia de la compañía lo vio esta noche y fue muy bueno. El director Xu está dispuesto a dejar que Jida Compan y programe la película. Durante el feriado del Día Nacional, le daremos una tarifa de programación del 20%. Genial, gracias tío Zhang y director Xu. Zhang Jianhua arqueó las cejas. Este niño es así todo el tiempo. Dice wow, genial. Su tono es tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Debe saber lo raro que es combinar las tres palabras clave Jida Compan y el feriado del Día Nacional y una tasa de detección del 20%, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Entonces aquí hay algunas noticias emocionantes. Zhang Jianhua sonrió y continuó. Xiao Chen, el director Xu estima que es probable que nuestra película esté entre las 10 primeras o incluso entre las 5 mejores este año, y recaude 1,5 mil millones en taquilla. Chen Xiao sonrió, ¿de ninguna manera? ¿1,500 millones? Escuché que el director Xu ha invertido en muchas empresas. Parece que solo invierte y rara vez pregunta sobre negocios, ¿verdad? En el mundo original, Titanic se transmitió durante menos de dos años y la taquilla mundial se disparó a 1,8 mil millones de dólares estadounidenses. Es la primera película en el mundo en alcanzar la marca de los mil millones de dólares. La película que hizo está bendecida con alta tecnología y habilidades de dirección de nivel maestro, y el efecto es aún mejor. De acuerdo con su comprensión del mercado y las opiniones de los emperadores de la película, Leo y otros. Incluso si esta película solo se estrena en China por el momento, es absolutamente imposible que sea menos de 5 mil millones de taquilla este año. Sin embargo, decir esto ahora es un poco como presumir. No tiene sentido decir más. Los líderes de la compañía de diamantes están esperando más de un mes para recibir la sorpresa. Zhang Jianhua no sabía lo que estaba pensando, y pensó que cuando dijo de ninguna manera, quiso decir, no será tan alto, ¿verdad? Sonrió amablemente. No te preocupes, después de todo, el presidente Xu ha invertido mucho dinero en Jida y sabe mucho sobre la industria del cine. Dijo que hay 1,500 millones, así que debería haberlos. Está bien, gracias, tío Zhang. Está bien, entonces debes prepararte bien. Has trabajado duro durante este periodo, así que te daré un mes libre. Espero con ansias ver esta película en el cine durante el Día Nacional. Gracias, tío Zhang. Los dos colgaron el teléfono. Chen Xiao colgó su teléfono y se tocó la frente. En cualquier caso, es bueno que Jida haya dado una tasa de detección del 20%. Se necesita tiempo para que la opinión pública se revierta. El primer día del lanzamiento, sería un desperdicio dar demasiado, y el 20% es suficiente. En cuanto al segundo día y más tarde, el cine definitivamente hará ajustes y aumentará la tasa de proyección después de ver la situación de las ventas. Olvídalo, no lo pienses. Este es el trabajo del distribuidor. Es solo un director que hace la película, ¿por qué debería importarle tanto? Chen Xiao bostezó. A continuación, para la película, póngase en contacto con el señor Wang de Xiao. Filma en televisión y encuentre un distribuidor confiable. Tendrá un buen descanso por un tiempo. De vez en cuando ve a ver cómo están los derivados. Esa es su propia moneda de oro. Con este plan, Chen Xiao apagó la película, se lavó simplemente y se metió en la colcha. Un mes después, Chen Xiao estaba viendo series de televisión en casa. De repente sonó su teléfono. Lo recogió y vio que era el señor Wang de Xiao Films. ¿HMM? El distribuidor ya está decidido. También rechazó la invitación del señor Wang para firmar. ¿Qué más? Chen Xiao contestó el teléfono con cierta confusión. Chen Xiao, buenos días. Alguien te llamará más tarde. Es de la oficina de cultura. Por favor, levante el teléfono. Chen Xiao estaba un poco confundido. ¿Oficina cultural? Señor Wang, ¿qué está pasando? Un suspiro vino del otro lado. No sé. Buscan un guionista y un director. La película está en revisión estos dos días. Tal vez hubo un problema durante la revisión. Después de hablar con la gente de arriba, ¿puedes devolverme la llamada? No hay problema. Los dos colgaron el teléfono. Chen Xiao frunció el ceño y abrió el navegador. Buscó la relación actual entre la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión y el Ministerio de Cultura en este mundo. Estos departamentos a menudo se reforman, se separan y se fusionan. La relación entre ambos debe ser confirmada. Chen Xiao escaneó rápidamente la página web. Resultó que la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión está afiliada al Ministerio de Cultura. El tío Zan le había dicho antes que, debido a la opinión pública, la compañía recibió la noticia y envió a alguien a revisar Titanic. ¿Podría ser que la persona que lo llamaría más tarde fuera la persona especial? Silbido, ¿no saldría algo realmente mal? No disparó nada ilegal o ideológicamente problemático. En ese momento, la pantalla del teléfono se iluminó y se recibió una llamada de un número desconocido. Chen Xiao respondió lentamente a la llamada, hola. Una voz masculina sería salió del altavoz. Director Chen, hola. Soy Li Ziming, director del Departamento de Arte del Ministerio de Cultura. Hola, director Li. Director Chen, ¿puede venir al Ministerio de Cultura y tomar una taza de té? Al escuchar el tono serio de la otra parte, la espalda de Chen Xiao se tensó. Para las personas que hacen películas, esta persona es un gran jefe. El gran jefe quiere tomar el té con él. Acababa de ver una película sobre las luchas oficiales y la matanza mutua. Ahora, al escuchar la voz sería del otro lado, sintió un escalofrío en la espalda por alguna razón. Como si notara el nerviosismo de Chen Xiao, la otra parte de repente ralentizó su tono. Director Chen, este es el caso. Ayer, vi su película por recomendación de mis subordinados. Los efectos visuales, los movimientos de cámara y la historia son excelentes. Hoy nos pusimos en contacto con ustedes porque nuestra empresa quiere hacer un cortometraje para promocionar la ópera, y estamos buscando un director y un guionista. Chen Xiao respiró aliviado y se recostó en su silla. Rápidamente pensó en lo que dijo la otra parte. La otra parte no dijo que quería usarlo, solo dijo que quería hacer un cortometraje para promocionar la ópera. Parece que debería ser solo una de las opciones de respaldo. La oportunidad que llegó a su puerta, primero debería aceptarla y ver qué pasa. Está bien. Estoy dispuesto a intentarlo. La otra parte sonrió y dijo. Entonces fijaré una hora y dejaré que mi asistente se comunique contigo. Está bien, gracias Director Li por darme esta oportunidad. La otra parte parecía muy satisfecha con la actitud humilde de Chen Xiao y dijo con una sonrisa. Adiós, Director Chen. Adiós, Director Li. Después de colgar el teléfono, Chen Xiao se acarició la barbilla y se quedó pensativo. ¿Un vídeo promocional de ópera? Chapter 28. Los vídeos promocionales de ópera deben ser relativamente cortos. Se estima que es de 10 segundos a 3 a 5 minutos, o más de 10 minutos como máximo. Debe haber tales scripts en el sistema. Cuando se estrena Titanic, puede obtener los puntos de emoción y canjearlos por cupones de canje de guiones. Sin embargo, hay un problema en este momento. La tarea emitida por el sistema, completar una serie de televisión o película, aún no ha terminado. Por el momento se desconoce el contenido de la siguiente tarea. Si la siguiente tarea se puede llevar a cabo al mismo tiempo que el rodaje del vídeo promocional de la ópera, sería lo mejor, matar dos pájaros de un tiro. Si no es así, puedes considerar la posibilidad de disparar dos por separado. Espera dos días. Una vez que se aprueba la marca del dragón, es decir, la licencia de lanzamiento, el sistema determinará que la tarea se ha completado y anunciará la siguiente tarea. Con este plan, Chen Xiao llamó a Wang Zhang según lo acordado. A la mañana siguiente, Chen Xiao abrió los ojos y vio una serie de mensajes grupales del equipo de producción que aparecían en la pantalla de su teléfono. Hizo clic en él y vio que la película había pasado la revisión. En este momento, la voz del sistema sonó en su mente. Felicitaciones al anfitrión, misión cumplida. Obtén recompensa. Técnica de rendimiento de nivel de gran maestro. Chen Xiao de repente sintió que una gran cantidad de conocimientos de rendimiento fluían en su mente. La flexibilidad de su cuerpo aumentó drásticamente. Tan flexible, si se le pidiera que imitara el giro de Zhang Yuanying, podría vencer a muchos internautas en segundos. Sin embargo, después de todo, se trata de una técnica de actuación, no de una habilidad de baile. No hay problema en imitar la acción de alguien, pero no es posible bailar un baile completo. Esta habilidad es muy práctica. Cuando dirigía a los actores de Titanic, siempre sintió que era un poco una teoría. Diciéndoles a los actores lo que tienen que hacer, pero es difícil de demostrar. Con habilidades de actuación de nivel de gran maestro, demostrar actuaciones es pan comido. La voz del sistema volvió a sonar. Comienza la misión. Haz una película y muéstrala en la televisión nacional. Después de completar, tendrás una oportunidad de lotería dorada. El premio acumulado incluye habilidades de nivel gran maestro, actualizaciones del sistema, villas urbanas, etc. La sonrisa en el rostro de Chen Xiao de repente se congeló y se quedó sin palabras. Maldita sea, ¿está enfermo el sistema? La recompensa es buena, pero ¿cuál es la tarea? Cada vez que te pide que fotografíes una tarea corta en la realidad, te da una tarea extra larga. La empresa te pedía que grabarás un anuncio y el sistema te pedía que grabarás una película o una serie de televisión. El Ministerio de Cultura te pidió que grabarás un cortometraje promocional, y tú te pediste que filmaras una película. Lo más odioso es que esta vez pediste mostrarlo en la televisión nacional. Si no existe tal requisito, puede dividir las dos tareas. Graba un cortometraje promocional y luego graba una película. Pero si pides mostrarlo en la televisión nacional, debes aprovechar la oportunidad que se te presenta. Es realmente jodido, obligar a la gente a hacer algo estúpido. Chen Xiao levantó la colcha, saltó de la cama y fue al baño a cepillarse los dientes mientras seguía pensando. Es mucho más difícil convertir el cortometraje promocional del Ministerio de Cultura en una película que convertir un anuncio en una película. La última vez que filmó un anuncio, el líder era su tío. Y esta vez, el director Li no tiene nada que ver con él. Si quieres convertir un cortometraje en una película, solo puedes confiar en tu fuerza. Chen Xiao escupió una bocanada de espuma de pasta de dientes y se enjuagó la boca. Salió del baño, tomó un pedazo de pan, se sentó frente al escritorio de la computadora y abrió la biblioteca de películas en el centro comercial del sistema. Comía pan mientras elegía películas. El objetivo del cortometraje promocional de ópera es heredar y promover la cultura de la ópera. Pero el propio Ministerio de Cultura tiene una misión. Promover las connotaciones espirituales, mostrar el patriotismo, los sentimientos nacionales, mostrar la cultura china e incluso fortalecer el poder blando cultural. Si se encuentra una película que cumpla con esto último, tal vez el director Li acepte cambiar el cortometraje en una película. Pensando en esto, Chen Xiao buscó trabajos de cine y televisión en el centro comercial. Pasaron más de 10 minutos. Los ojos de Chen Xiao se iluminaron. Adiós a mi concubina. Esta película no solo muestra el encanto de la ópera de Pekín, sino que los protagonistas también experimentan el ascenso y la caída de su país. En la película, la ópera de Pekín no es solo una expresión artística, sino también un símbolo del espíritu nacional. En su mundo original, esta película fue directamente a la escena internacional y ganó el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia, La Palma de Oro, convirtiéndose en la primera película nacional en recibir este honor. Definitivamente es una difusión cultural. Esta línea es simplemente perfecta para su propósito. Esto es. Sin embargo, no hay prisa por cambiar. Él y el director Li acordaron reunirse en medio mes. Es decir, una semana después del estreno de Titanic. Titanic. Espera a que se estrene Titanic, obtén el valor emocional y luego cambia a Adiós a mi concubina y organiza el guión. En la próxima semana, prepárate para el estreno de Titanic y las ventas de derivados. Titanic ya ha sido programado. Pero los resultados de la revisión aún no se han publicado y la fecha de lanzamiento no se ha anunciado. Ahora que la revisión está completa, se puede lanzar en el Día Nacional como se planeó originalmente. Chen Xiao tomó su teléfono y abrió el grupo de elenco para echar un vistazo. Todo el mundo está discutiendo la posibilidad de celebrar una fiesta para ver el estreno una semana después. Leo le envió un mensaje privado. Hermano Chen, aún no he visto la película terminada. Reservemos un teatro el día del estreno. Chen Xiao sonrió y estuvo de acuerdo. Tiene una buena relación con Leo, por lo que no hay problema en ir al cine con un amigo. Estuvo de acuerdo casualmente, pero no se dio cuenta de que el nosotros que Leo dijo podrían no ser solo ellos dos. Al mismo tiempo, la distribuidora anunció la hora de estreno en línea. Tan pronto como salió la noticia, dominó las búsquedas calientes en menos de 10 minutos. Búsqueda caliente no. 1. El anuncio de Giaeriamond Company Titanic está programado para el 30 de septiembre. Estreno a las 19. Búsqueda caliente no. 2. Según los informes, la tasa de programación de Titanic es tan alta como el 20%. Búsqueda caliente no. 3. Las películas románticas del Día Nacional están repletas de Titanic, X-Files 4, Burning Winter. Búsqueda caliente no. 9. Wins, Leo, Zenway y otros actores una vez más publicaron para apoyar el anuncio de Diamantes. Después de dos meses de prolongada batalla, algunos internautas están cansados de regañar, y algunos incluso esperan con ansias el lanzamiento. Por lo tanto, en comparación con los comentarios negativos y abusivos, hay más personas que comen melones. ¿Abrazar a tu familia con sonrisas y gastar dinero para ver comerciales? ¿Quieres que gaste dinero para ver tus anuncios y luego gastar dinero para comprar tus diamantes? ¿Qué me pasa? Tal vez las costumbres sean diferentes. Aquí no cobramos por la publicidad. Mi pequeño bote, ¿cómo chocó con X-4 y Burning Winter? La taquilla está fracasada. ¿Están aquí para lavar dinero? ¿Les importa tu taquilla? Ve a verlo. Tienes que ir a verlo. Mi novia me ha estado pidiendo que rompa con ella. La engañé para que viera este pedazo de mierda. Después de verlo, definitivamente romperá conmigo, jajajajaja. Cuando los internautas navegaban a velocidad de 10G. En la ciudad mágica, en la sede de joyería Bomanly. El ministro Kui llamó a la puerta con entusiasmo y entró en la oficina del gerente general, informando sus pensamientos a gran velocidad. Gerente general, la película de Giai se estrenará el 1 de noviembre. Nuestro comercial ha sido filmado. Quiero comprar espacio publicitario previo a la película para otras películas románticas durante el feriado del Día Nacional, así como espacio publicitario intersticial en películas románticas en línea. Cuando todos critiquen a Giai Company, entraremos en el campo de visión de todos con publicidad de alta calidad, y los clientes fluirán a nuestra empresa. El gerente general asintió y decidió. Es una buena idea, hagámoslo. También en Shanghái, en una empresa de medios de comunicación. El gerente de distribución de Burning Winter miró fijamente la pantalla de su teléfono móvil, con una leve sonrisa en su rostro. Como gerente de distribución, no era optimista sobre la película Burning Winter. Pero como trabajador, tenía que promoverlo. Ahora que Titanic está en el fondo, su película no debería ser ridiculizada por el público. Bien. Colgó el teléfono y se tocó la barbilla. Además, la tasa de proyección de Burning Winter no fue la ideal, con solo un 12%. Titanic usó su dinero para obtener el 20% de la tasa de proyección. Su tasa de asistencia debe ser muy baja. En unos días, la cadena de cines bajará su tasa de proyección. El volumen de proyección puede fluir más o menos hacia sus películas. Jerge, es realmente un pastel en el cielo. Muy bien. Chapter 29. Una semana pasó rápidamente. 30 de septiembre, 6, 40, PM. Los oficinistas y los estudiantes dieron la bienvenida a unas felices vacaciones de 7 días. Titanic se estrenará en 20 minutos. En línea, la audiencia está emocionada. Oh, Dios mío, esta es la primera vez que espero tanto una mala crítica de una película. Yo también, casi me estoy emocionando. Muchos blogueros fueron a verlo. Oh, Dios mío. ¿El espectáculo no terminará hasta después de las 10 de la noche? ¿Escribir mientras miras? ¿Eso no molestará a otros espectadores? ¿Dónde están los otros espectadores? Supongo que los que lo vieron eran blogueros y fans, ¿verdad? Es muy gracioso. Se proyecta una película en el escenario y un grupo de personas escribe sus impresiones en sus computadoras. Para algo como esto, supongo que son solo unas pocas personas en un bote, filmando de un lado a otro. Zeng Tian Wang, tu integridad ya no se conserva en tus últimos años. Realmente no entiendo por qué quieren estrenarla durante el feriado del Día Nacional, compitiendo con películas románticas como X-Files IV y Burning Winter. ¿Cómo es posible que los venza? Sí. Un bloguero analizó que el mayor éxito de taquilla durante el feriado del Día Nacional de este año debería ser X-Files IV. La audiencia de las películas románticas ha sido absorbida, entonces, ¿qué más puede hacer? ¿Es posible que originalmente quisiera aprovecharse de que todos se conmovieran con otras películas románticas para aumentar la presencia de Giai y engañar a todos para que compraran diamantes? Inteligente. Eso debe ser todo. Al mismo tiempo, el centro comercial estaba lleno de gente. En el último piso de un centro comercial cerca de una universidad, dos estudiantes universitarios que mantenían una relación ambigua se pararon frente a la máquina expendedora de boletos. El chico de gafas gruesas sacó dos entradas de cine de la salida de la máquina expendedora de billetes, llevó a la chica a la puerta de venta de entradas y le entregó las dos entradas al inspector de entradas. El inspector de boletos miró a los dos sorprendido y dijo, Sala 3. Los dos entraron al teatro y se sentaron un rato. La muchacha miró su reloj confundida. Eran las 6.50 y la película comenzaría en 10 minutos. ¿Por qué no había nadie más? Pensó por un momento, giró la cabeza y preguntó con incredulidad. ¿No reservaste todo el teatro, verdad? No, es extraño, ¿cómo es que nadie ve Burning Winter? El chico se quedó atónito. La chica le dijo ayer que quería ver una película romántica, pero no recordaba cómo se llamaba, pero era una con dos hombres y una mujer. Lo buscó en la aplicación de compra de boletos y compró Titanic, pero ¿cómo se convirtió en Burning Winter? ¿O no, se equivocó de película? Se acabó. Lo ha estado persiguiendo durante un mes, ¿fallará en el último minuto? No se atrevió a seguir hablando, su corazón latía con fuerza, y rápidamente sacó su teléfono y envió un mensaje a los asesores militares. Papá. Abuelo. Algo terrible ha sucedido. Sálvame. Me pidió que comprara Burning Winter, pero compré Titanic en su lugar. Zahoba Running Dog. Titanic. Hijo, ya terminaste. Ni siquiera Uatu puede salvarte. Montado en un caracol persiguiendo un misil. Nieto, ¿puedes pasar menos tiempo en la biblioteca y consultar Weibo? Esa película es terrible. El corazón del niño se hundió. No solo compró la película equivocada, sino que también compró una mala. Se acabó. Justo cuando dudaba si llevarse a la niña, las luces del teatro se apagaron. La niña miró a su alrededor, cada vez más confundida. ¿Por qué aún no ha venido nadie? La película tiene una buena reputación, entonces, ¿por qué nadie la ve? Nadie está mirando. Su corazón de repente dio un vuelco y miró lentamente al niño, ¿qué película compraste? El niño sonrió torpemente, protagonizada por dos hombres y una mujer, Titanic. Los ojos de la niña se abrieron al instante. ¿Eh? Todavía se quejaba de esta película en línea hace media hora, y ahora está sentada en el cine. ¿Cómo pudo este chico ser tan estúpido que en realidad pagó para ver un anuncio? De hecho, conversó con él durante un mes e incluso estuvo enamorada de él. Ella también es una tonta. Estaba tan enojada que quería irse de inmediato. En este momento, una voz femenina muy penetrante tarareó lentamente en sus oídos. La niña se estremeció y miró la pantalla con incredulidad. En la pantalla, en la imagen retro, miles de personas se pararon en el barco y se despidieron del muelle con entusiasmo. El triste zumbido parecía haber viajado a través de cien años de tiempo, fluyendo hacia sus oídos y golpeando su corazón. A la niña le hormigueó el cuero cabelludo. ¿Qué es esto? ¿Es este realmente el anuncio de diamantes? Inmediatamente renunció a la idea de irse y miró la pantalla aturdida. Cuando apareció el mar azul y el Titanic. Por alguna razón, sus ojos se volvieron borrosos. Una escena similar ocurrió en los cines de todo el país. Los fanáticos vinieron a ver la película por sus ídolos, pero quedaron profundamente conmocionados por las escenas y la trama de la película. Los blogueros estaban sentados en el cine, sosteniendo sus computadoras y mirando la pantalla con sorpresa en los ojos. Así que, tan pronto como comenzó la película, los principales blogueros publicaron rápidamente en Weibo y Dynamics con lágrimas en los ojos. Zaukai habla sobre las películas. Queridos, el plan de publicar un video a las cero está cancelado. Esta podría ser una obra maestra. Se me pone la piel de gallina. No se preocupen, queridos míos, Zaukai no dormirá esta noche y trabajará duro para escribir una reseña de la película. Nos vemos mañana por la mañana. Todos recuerden hacer clic tres veces seguidas. La linda quejumbrosa. Qué inversión, esta película es tan buena. Que todo el mundo venga a verlo, es realmente bueno. Sala de proyección soleada. Giae Diamant, gran mentiroso. ¿Cómo puede ser esto un anuncio de diamantes? Es claramente un anuncio de pañuelos. Salí y lo compré dos veces, wow. Después de publicar Weibo y Dinámicas, los blogueros arrojaron sus teléfonos en sus mochilas sin ningún acuerdo previo. A pesar de las decenas de miles de comentarios de los internautas, no sacaron sus teléfonos, sino que se sentaron en silencio en la sala de proyección, disfrutando del festín visual. En un cine de la capital. En un asiento de esquina. Un bloguero parecía pálido, mirando fijamente a la pantalla, con las manos como petrificadas, apoyadas en el teclado sin moverse. Había publicado varios vídeos antes, acusando a la tripulación de lavado de dinero. Hoy, llevaba su computadora con plena confianza, listo para verificar sus ideas y recibir una ola de elogios por su análisis exhaustivo. Pero cuando vio la escena al principio en la que miles de personas se pararon en el bote y saludaron, su corazón estaba colgando. No es posible, esto debe ser anticlimático. Es un gran precio engañar a la gente para que vea. Si sigues mirando, debe ser feo. La imagen es tan hermosa. Uh, la actuación debe ser mala. Maldita sea, ¿cómo puede ser tan buena la actuación? Uh, el personaje debe ser superficial. Miró fijamente la pantalla. Jack se paró en la proa, sosteniendo la cuerda lateral con una mano y levantando la otra mano por encima de su cabeza, lleno de vigor y vitalidad, y gritó. Soy el rey del mundo. Maldita sea, la ambientación de los personajes es realmente buena. El corazón está completamente muerto. Se puede imaginar que después de tres horas, no es la película la que es criticada, sino él. Rápidamente sacó su teléfono móvil, borró todas las películas que criticaban Titanic antes y rápidamente envió una sincera disculpa en Weibo. Chapter 30. Media hora después de que comenzara la película, los internautas que no habían ido al cine estaban confundidos. Cuando el primer gran bloguero publicó un mensaje diciendo que Titanic era una obra maestra, todo el mundo pensó que había recibido dinero. Cuando docenas de blogueros dijeron lo mismo, e incluso el bloguero que había acusado previamente a la tripulación de lavado de dinero salió a disculparse, la actitud de los internautas cambió de esperar a ver la broma y el disgusto a mitad creencia y mitad duda, confusión y perplejidad. La clave es que esos grandes blogueros desaparecieron después de enviar un mensaje y no respondieron en absoluto. Nadie sabía lo que estaba pasando. En medio de la especulación y las conjeturas de innumerables internautas, muchas personas se apresuraron a comprar boletos y se prepararon para ir a averiguarlo mañana en el Día Nacional. Al mismo tiempo, en el vestíbulo de una sala de cine, dos hombres de mediana edad con máscaras caminaron hacia la puerta de boletos. Un hombre gordo se quedó sin palabras. Viejo Kai, en realidad quieres ver esta película, estás realmente aburrido. Kaiji se rió. Después de todo, solía ser miembro, así que vengo a contribuir con algo de taquilla. El gordo resopló. Como amigo de Kaiji, ciertamente sabía por qué Kaiji vino aquí. Ayer, Capone, el actual director de fotografía de la tripulación del Titanic, publicó un Weibo, diciendo que estaba agradecido por la coincidencia del destino y le dio esta oportunidad que no le pertenecía. El viejo Kaiji, que tiene mal genio, inmediatamente sospechó que Capone le estaba jugando una mala pasada, ¿cómo podría soportarlo? Vino a inspeccionar la película y quería detectar problemas con la fotografía, así que se defendió. Eh, este equipo es realmente exigente, y los dos directores de fotografía antes y después son notoriamente venenosos. El gordo negó con la cabeza y sonrió, y rápidamente siguió a Kaiji y entró en la sala de proyección. Después de cerrar la puerta, a punto de avanzar, se topó con alguien. Viejo Kaiji, vete. El hombre miró a Kaiji y confundido, solo para verlo mirando fijamente la pantalla. El hombre siguió la mirada de Kaiji. En la pantalla. Bajo el sol poniente, con música melodiosa. Un hombre y una mujer estaban de pie junto a la proa. La mujer estiró los brazos. El hombre la abrazó por la cintura por detrás y susurró. Está bien, abre los ojos. La niña abrió los ojos y sonrió sorprendida. En el resplandor del sol poniente, el mar brillaba y la brisa marina empujaba las olas para golpear el costado del barco. Ella sonrió y dijo. Estoy volando, Jack. La cámara cambió a un plano largo, y las nupes y los cruceros en el cielo se tiñeron de dorado. Acompañada de una música suave, esta escena era extremadamente romántica. Frente a la pantalla, el gordo miraba fijamente. Miró a Kaiji. Pensó para sí mismo que el viejo Kai definitivamente se arrepentiría. Como conocedor, uno puede adivinar solo por esta escena que debe haber un maestro detrás de la fotografía de esta película. Le dio unas palmaditas a Kaiji, no te quedes ahí estúpidamente, busca un asiento y siéntate. Kaiji volvió en sí, con el rostro lleno de conmoción. Dio dos pasos y tropezó, casi golpeando las patas de acero de la primera fila de asientos. Encontró un asiento vacío y se sentó lentamente, mirando la pantalla aturdido. La imagen cambió de naranja cálido a azul frío. El arco donde los dos se abrazaron y besaron se convirtió en ruinas. Un anciano apareció en la cámara. Kaiji frunció el ceño cada vez más y su corazón se sorprendió cada vez más. Esto es, una narrativa de entrelazar el tiempo y el espacio. Confiando en el magnífico arco y el arco arruinado, la conversión de tiempo y espacio se completa, y la conversión de imágenes es extremadamente fluida. El uso de esta lente, el control de la fibra óptica, el uso del color, la composición, el control del ritmo, son todos de primera categoría. Esto definitivamente no es tomado por Capone. ¿Será que... Kaiji abrió un poco la boca y su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser que la publicación de Leo de Weibo fuera realmente cierta? El director en jefe es un experto. ¿Cómo es posible? Ha visto a ese joven, solo tiene 20 años. Pero aparte del director jefe, no parece haber otra explicación. Kaiji se secó el sudor de la frente con manos temblorosas. Si no se hubiera retirado en ese momento, habría sido el director de fotografía de esta película. Con esta foto, bien podría ganar el premio de fotografía. Kaiji suspiró y miró la pantalla con el ceño fruncido. No pudo evitar tener una idea que odiaba. La trama es buena y la imagen es soberbia. Por favor, otros aspectos como la actuación deben ser terribles. De lo contrario, esta película definitivamente será un éxito. Se arrepentirá como un loco. A 10 kilómetros de distancia. En la sala de proyección VIP más lujosa de Giao Filman Television Company. Titanic también estaba siendo proyectado. Las butacas estaban llenas de pesos pesados de la industria del cine y la televisión. Wang Zhang, el emperador del cine Zengwei y la reina del cine Kaiji, que interpretó a la advenediza Molly. Si un extraño entrara ahora, se sorprendería de que el apuesto joven de poco más de 20 años estuviera sentado en medio de un grupo de celebridades del cine y la televisión. Chen Xiao estaba un poco incómodo sentado aquí. Principalmente porque, tenía un gran cubo de palomitas de maíz en la mano. Pensé que el Nosotros Leo se refería a ellos dos. Los dos tenían una edad similar y tenían una buena relación. Entonces, antes de que Chen Xiao apareciera, compró un balde de palomitas de maíz. Como resultado, cuando entró por la puerta con palomitas de maíz en los brazos, los emperadores y actrices de cine, así como el señor Wang, se pusieron de pie de inmediato para saludarlo. Chen Xiao inmediatamente maldijo a Leo en su corazón. Era realmente vergonzoso sentarse en el medio con un cubo de cosas en sus brazos. Quería darle el asiento del medio a Wang Zhang. Sin embargo, dado que Wang Zhang sabía que el director Li le había pedido que filmara una película, su actitud hacia él, además de apreciar y amar los talentos, agregó pleno respeto. Estaba decidido a darle el asiento del medio. Muy bien, es difícil rechazar una invitación tan amable. Así que Chen Xiao no tuvo más remedio que sentarse entre un grupo de grandes nombres, comiendo palomitas de maíz en silencio en la mano. Parecía que él, que había visto la película innumerables veces, era el que venía a ver la película. Mirando la escena en la pantalla donde Jack y Rose volaban en la proa del barco, varios mayores miraron a Leo y susurraron con admiración. Leo, has hecho un gran progreso. Incluso puedes interpretar un papel tan soleado también. Tienes un futuro prometedor. Tus microexpresiones son mejores que las de algunos actores veteranos. Actúa bien y tarde o temprano ganarás el premio al mejor actor. Tengo 30 años, pero todavía no soy tan bueno como tú. Leo sonrió, se rascó la cabeza un poco avergonzado y se volvió para mirar a Chen Xiao. Gracias al hermano Chen, quise actuar más exageradamente al principio. Gracias a él por señalarme que había estado tomando atajos antes. También me explicó la obra y me dio orientación en repetidas ocasiones durante el rodaje. De lo contrario, no habría logrado un efecto tan bueno. Todos miraron a Chen Xiao con respeto en sus ojos. Chen Xiao asintió, sonrió y susurró. Leo es demasiado modesto. Todos asintieron y le sonrieron, y volvieron a mirar la pantalla grande. Como actores que han estado en el set, todos saben muy bien que Leo no está siendo modesto, sino diciendo la verdad. Su director en jefe, Chen Xiao, es realmente un monstruo. Esta novela la escuchas en Félix Novel, si la encuentras en otro canal, es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal, donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras, sin más que comentar continuemos. Chapter 31 Al mismo tiempo, Hiaeriamond Company, oficina del presidente. Chen Xiao va a renunciar. El presidente frunció el ceño y miró a Zhang Jianhua, ¿a dónde va? ¿Hiao? Zhang Jianhua negó con la cabeza, escuché del señor Wang de Hiao que el Ministerio de Cultura se encaprichó de él al revisar la película y quería pedirle que filmara un video promocional. Un rastro de sorpresa brilló en los ojos del presidente. ¿Ministerio de Cultura? Había pensado que con el talento de Chen Xiao, definitivamente dejaría a Hiaeriamond y se convertiría en director. Pero no esperaba que este niño entrara en el Ministerio de Cultura incluso antes de salir por la puerta de Hiae. ¿Tal vez sea alguien en los escalones superiores en el futuro? Pensando en esto, las cejas del presidente se movieron ligeramente. Sería una pérdida cortar la relación con un talento así directamente. Lao Zhang, ¿cuál es la compensación que se le da en el contrato de rodaje publicitario? 1% de los ingresos netos por publicidad. El presidente pensó por un momento y decidió. Cámbialo al 2% y dale acciones de la empresa por el 1% adicional. Zhang Xia no asesor prendió. ¿Recompensar directamente las acciones de la empresa? Esta es la primera vez en Hiae. Parece que el presidente quiere usar acciones para permitir que Hiae y Chen Xiao se pongan en contacto. Bueno, es una situación en la que todos ganan. Xiao Chen tendrá un patrocinador en el futuro. Por supuesto, si no quiere mantener esta relación, puede simplemente vender las acciones. Este sobrino es realmente ambicioso. Zhang Xia no asonrió y dijo. Está bien, lo haré en los próximos dos días. En un cine cerca de Hiae y Amond Company, una sala VIP está proyectando Burning Winter. En la pantalla, dos hombres y una mujer se abrazan, pasando cúbitos de hielo con la boca. Entre el público, un hombre de mediana edad con mascarilla mira fijamente a la pantalla. ¿Qué es esto? Su cerebelo se ha atrofiado. ¿A los jóvenes les gusta esto ahora? Xiaokin, ¿entiendes? Le susurró al joven a su lado. No entiendo. Tal vez sea porque vimos X-Files 4 durante media hora antes de venir aquí, así que no puedo entenderlo. El hombre se encogió de hombros, olvídalo, veamos esto. Recogió su abrigo y salió de la sala de proyección. Si hubiera reporteros de ojos agudos cerca, podrían reconocerlo por los ojos detrás de la máscara como el famoso director, Hong Kaihua. Acaba de ganar un premio en el Festival de Cine de Cannes el año pasado, y es considerado uno de los 10 mejores directores de la industria cinematográfica china. El director cerró la puerta y bostezó. Actualmente se está preparando para rodar una película romántica. Se acerca el Día Nacional, y para relajarse y conocer el mercado, él y su asistente fueron al cine a ver las películas románticas recién estrenadas. Primero vio X-Files 4, y luego fue a otra sala de proyección para ver Burning Winter durante media hora. Más de una hora después, sentí que todos estaban bien. Simplemente no entiendo muy bien el significado profundo de Burning Winter. El asistente cerró la puerta y se rió en voz baja. Director Hong, siento que estas dos películas no son tan buenas como las nuestras. Hong Kaihua se rió. Después de todo, estamos en el período del Festival de Primavera, por lo que, por supuesto, la calidad debería ser mayor. X-Files 4 está bien, y la tasa de asistencia estimada es superior al 20%. Debería ser la campeona de taquilla para el feriado del Día Nacional. El 20% puede no parecer mucho, pero la tasa promedio de asistencia a las películas en todo el país durante todo el año es sólo del 8%. El 20% se considera relativamente alto. Los dos charlaron y caminaron hacia la salida. Tan pronto como llegaron al vestíbulo del teatro, la escena frente a ellos los hizo congelarse en seco. Un gran grupo de personas se agolpó en la puerta de boletos, instando constantemente a las personas frente a ellos. Date prisa, los boletos están a punto de ser revisados. También había un grupo de personas que se agolpaban emocionadas en la puerta de la entrada como si estuvieran viendo a un ídolo. Un hombre y una mujer pasaron junto a ellos, y la niña tomó el brazo del niño y sonrió. Escuché que esta es la mejor película de amor de este año. Honkaiwa estaba un poco confundido. ¿La mejor película de amor? Acababa de ver dos películas de amor con buena reputación. X-Files 4 está bien, pero no es la mejor película del año, ¿verdad? ¿Está fuera de contacto con el mercado? Murmuró. ¿Es X-Files 4 tan popular? Dos niñas que sostenían helados a su lado se rieron y dijeron. Tío, todos están aquí para ver Titanic. Honkaiwa estaba atónito. ¿No es Titanic un anuncio? Por la noche, escuché de mi asistente que todo el mundo en internet estaba pidiendo una reseña negativa de esta película. Solo han pasado menos de tres horas, ¿cómo es que se ha convertido en la mejor película de amor del año? Después de un momento, de repente se dio cuenta y miró a las dos chicas a su lado. ¿Ustedes dos, son fanáticos de Leo? Una niña negó con la cabeza, no, se dice que es muy bueno, probémoslo. El asistente ya había sacado su teléfono móvil para comprobar la situación de compra de entradas del cine. Le dio unas palmaditas en el hombro a Honkaiwa y susurró. Director Hong, Titanic parece ser muy popular. El cine en el que estamos está lleno para el espectáculo de las 9 en punto y el espectáculo de las 10 en punto. Incluso el cine y Max desde la medianoche hasta las 3, 30, está lleno. Mañana por la tarde, también está lleno. Honkaiwa. Los ojos de estaban llenos de conmoción. El teatro y Max cuesta más de 200 yuanes el boleto, y el espectáculo no termina hasta las 3 de la mañana, pero está lleno. ¿Es realmente bueno o los fans están demasiado locos? Si es así, el campeón de taquilla del Día Nacional definitivamente cambiará de manos. Incluso este anuncio que ha sido criticado durante dos meses puede crear un milagro de taquilla. Frunció el ceño ligeramente, pensó por un momento y le dijo a su asistente. ¿Compraste las entradas del estreno? El asistente asintió y dijo. Sí. Me pediste que comprara entradas para todas las películas románticas. Pero más de la mitad de las entradas de estreno ya se han emitido. No importa, vamos a verlo ahora. Los dos abrieron la sala VIP donde se proyectaba Titanic. Completamente diferente al animado ambiente exterior, solo había dos personas sentadas en medio de los más de 20 asientos para el estreno. Honkaiwa y su asistente tomaron asiento y miraron la pantalla. En la imagen, las damas de la cabina de primera clase abordaron el bote salvavidas una tras otra. Una pareja se abrazó y se despidió llorando. ¿Deberíamos tomar el bote salvavidas de acuerdo con nuestra clase de cabina? Una señora le dijo al personaje interpretado por Wins. Espero que no esté demasiado lleno. Wins miró a la dama con incredulidad y la agarró por los hombros. Mamá, detente. ¿No entiendes? Hace mucho frío y no hay suficientes botes salvavidas. Solo la mitad de la gente puede seguir adelante, y el resto solo puede dejarlo al destino. El hombre a su lado se burló. La clase alta no se quedará atrás. Honkaiwa se tapó la boca y susurró. Está bien. El antagonismo de clase se retrata de manera bastante deliberada, y existe la sospecha de mostrar deliberadamente emociones, pero al menos no está vacío. Tan pronto como terminó de hablar, una voz vino de la izquierda. Tíos. Honkaiwa se dio la vuelta y vio a la niña sentada a su lado y dijo enojada. Tíos, no digan tonterías si no han visto la parte anterior. Esta es solo una historia secundaria. El director no mostró emociones en absoluto. Lo siento, lo siento. Honkaiwa se disculpó torpemente y continuó mirando la pantalla. En la imagen, la trama siguió avanzando. Ruth renunció a la oportunidad de subirse al bote salvavidas e hizo todo lo posible para salvar a Jack. Al mismo tiempo, algunos pasajeros de primera clase hicieron todo lo posible para subir al bote salvavidas. Algunas mujeres y niños de tercera clase fueron encerrados bajo la puerta de hierro. Antes de ser bloqueados por el agua del mar, fueron bloqueados por sus compatriotas. La baraja se estaba volviendo cada vez más caótica. El segundo oficial implementó resueltamente la prioridad de las mujeres y los niños, sosteniendo un arma vacía y apuntando a sus compatriotas. El primer oficial aceptó el soborno de Carl. Los ojos de Honkaiwa estaban sorprendidos y miró la pantalla con incredulidad. La representación de las personitas con solo unos pocos trazos es increíble. ¿Quién es el director? ¿Cómo puede tener una capacidad tan fuerte para concebir y movilizar, y retratar a la gente pequeña con tanto detalle? Al escuchar que la calidad de la película era muy pobre, no prestó atención a quién era el director. Pero ahora parece que el director detrás de esto definitivamente es digno de atención. ¿Podría ser que el señor E de 80 años haya regresado a los escenarios? Honkaiwa respiró hondo y miró la película con atención. Basado solo en estos 10 minutos de imágenes, ya puede prever que mientras la línea de amor entre los protagonistas masculinos y femeninos no sea un problema, esta película definitivamente será la campeona de taquilla del Día Nacional. Chapter 32. En la pantalla. Rose y Jack regresaron a cubierta. Bajo la mirada de Jack y Carl, Rose abordó el bote salvavidas. Los hombres que los rodeaban también se despedían de sus madres, esposas e hijos, aprovechando cada segundo y diciendo lo que podrían ser las últimas palabras de sus vidas. Eres el pequeño marinero de papá. Eres el buen chico de papá, cuida bien a mamá. Cuando Rose se sentó, sonó una música triste y desolada. Rose miró a Jack. Jack también la miraba y asintió suavemente. La deslumbrante llamarada se elevó. La bengala era como un fuego artificial, surcando el cielo nocturno, iluminando el rostro de Jack. Las lágrimas en sus ojos cayeron claramente en los ojos de Rose. Las pupilas de Rose temblaron y sus ojos se inundaron de lágrimas. Miró el yate, luego miró a Jack, se puso de pie sin dudarlo, saltó del bote salvavidas y corrió hacia el crucero que se hundía lentamente. Frente a la pantalla, una niña frunció el ceño y dijo. ¿Por qué saltó hacia atrás? Sería mucho más fácil para Jack correr solo, ¿verdad? Otra niña lloró y dijo. Si yo fuera Rose, yo también saltaría. Jack es el chico más hermoso de mi corazón. Si esta escena es la última vez que me dejó, esta escena definitivamente se convertirá en mi pesadilla todas las noches, haciéndome despertar llorando de arrepentimiento. La chica que hizo esta pregunta suspiró y asintió lentamente. En este momento, en innumerables salas de cine de todo el país, algunas personas estaban desconcertadas. Algunos culparon. Algunas personas lloraron amargamente y sintieron lo mismo. El rostro de John Kaiwa estaba serio y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Como hombre que amaba profundamente a su esposa, comprendió este sentimiento y se conmovió. Pero como director, solo quería suspirar profundamente. Al ver esta escena, estaba completamente seguro. Esta película no solo será un éxito, sino que también se convertirá en un hito en las películas de amor. Una vez que se estrene esta película, será difícil filmar la próxima película de amor. Incluida la película que se preparan para rodar. Una vez que se estrene, definitivamente será comparada con Titanic por la audiencia. Pero este Titanic es simplemente un pico insuperable. Originalmente, estaba de buen humor después de ver X-Files 4 y Burning Winter. Pero después de ver Titanic, de repente sintió que la película de amor que estaba preparando era como gemir sin enfermedad. Retorcer y vacilar, imitar a los demás. Comenzó a mirar desde el medio y no entendía muy bien la trama, por lo que era difícil comentar. Dejando a un lado la trama, en otros aspectos, no es un partido en absoluto. Por no hablar de que realmente tienen tres ganadores a mejor actor y actriz. Tomemos como ejemplo a los dos protagonistas. Leo y Wynn son solo actrices jóvenes populares, pero están poseídas por el mejor actor y actriz de esta película. ¿Cómo mejoraron tanto sus habilidades de actuación? Y la composición ligera, la disposición de la escena e incluso la música son escandalosas. Excepto por la reputación antes del lanzamiento, no hay rival para ellos. Oye, ¿cómo se puede filmar esto? La clave es que esta cosa es un puto anuncio. Honkaiwa pensó en esto y se sintió mareado y levantó la mano para apoyar su frente. Perder contra sus compañeros está bien, pero en realidad perdió contra el comprador de diamantes. Dios mío. No pudo evitar suspirar en voz baja. Giae Diamant, si no compras diamantes honestamente, ¿por qué estás filmando un anuncio? Al escuchar su propia voz, quiso abofetearse a sí mismo. ¿Qué literatura sin sentido? ¿Cómo se pueden vender diamantes sin disparar anuncios? Honkaiwa miró la pantalla sin palabras e impotente. ¿Vender diamantes? ¿Qué molesto? El vendedor está tan jodidamente loco. Al ver a Rook corriendo en la pantalla, Honkaiwa tuvo un dolor de cabeza aún mayor. Los aretes de Rook son del estilo que le gusta a mi esposa, y definitivamente los comprará cuando los vea. ¡Maldita sea! No solo les proporcionaron ingresos de taquilla, sino que también tuvieron que comprar sus diamantes. ¡Maldito! Tengo muchas ganas de escupir sangre. En la pantalla, la trama continúa. Una madre con un bebé en brazos se acercó al capitán. Capitán, ¿a dónde debo ir? Por favor dígame. El capitán miró a la madre y al bebé en sus brazos con los ojos muy abiertos, con las pupilas temblorosas. Se dio la vuelta y rechazó el chaleco salvavidas, caminó hacia la cabaña inundada por el agua del mar y cerró la puerta. El agua del mar inundó gradualmente la cabina, rodando debajo de la cama de la pareja de ancianos abrazándose, y corrió hacia el caballero Guggenheim sentado erguido. El crucero se hundió cada vez más rápido y la cubierta estaba completamente sumida en el caos. Pronto, la película llegó al momento en que el casco estaba muy inclinado. El Titanic era como un cuchillo afilado, clavado en diagonal en medio del mar. En la sala de estreno, los críticos de cine, los fanáticos, la gente de cine y televisión, y el público que compró las entradas equivocadas miraron la pantalla aturdidos. Clic, clic. Con algunos crujidos mezclados con gritos. El piso del barco se agrietó y las paredes y techos del Titanic se derrumbaron rápidamente. Todo el barco se partió por la mitad desde el medio. Una persona viva cayó en las grietas de las chispas eléctricas. Frente a la pantalla gigante, a todo el público se le puso la piel de gallina. La tímida chica incluso abrazó a su novio. Fue tan aterrador. Era demasiado real. Era como si estuviera sucediendo justo frente a ella. Cuando el dios de la muerte se paró frente a ella, era un miedo estar vivo. Qué asustadas deben estar las personas vivas en el barco en este momento. ¿Cómo se rodó esta escena? ¿Cómo podría ser tan real? En la esquina de un teatro de la capital, un bloguero de crítica de cine se tapó la boca y miró la pantalla con las pupilas temblorosas. ¿Es esta la toma real del director destruyendo el crucero? Me equivoqué, me equivoqué por completo. Esto no es lavado de dinero, esto es arte. ¿Es 150 millones realmente suficientes? 150 millones para producir este efecto, ¿qué dinero hay para lavar? No debería ser suficiente, ¿verdad? El director podría haberlo pagado él mismo. O. En el pasado, me equivoqué mucho al criticar públicamente a este director que se dedicaba al arte. El hombre bajó las manos temblorosas y miró fijamente la pantalla con una mirada firme. A partir de ahora, será fanático del director y guionista. Después de que terminó la película, creó un club de fans para apoyar a los directores y guionistas que realmente se dedicaban al arte. El hombre tomó un pañuelo de papel y se secó las lágrimas de los ojos. Pero, ¿quién era el guionista? Como antiguo fan negro, su atención siempre estaba en el director, y no prestaba atención a quien era el guionista. Asegúrate de echarle un vistazo después de que termine la película. Este guionista y director son dioses del cine. Apóyalos. Debe apoyar. Chapter 33. Sin embargo, la conmoción del hundimiento del crucero pronto fue reemplazada por la emoción y la tristeza. Cuando Jack se hundió en el fondo del mar, la tristeza en la primera sala de proyección alcanzó su punto máximo. En el teatro con sólo una o dos personas, el público simplemente rompió a llorar. Jack, que estaba lleno de vigor y vitalidad, se detuvo a su mejor edad. Todos lloraron tristemente, pero la trama continuó. Ruth llegó al otro lado con el deseo de Jack, miró al cielo nocturno y dijo su nombre Ruth Dawson. El tiempo retrocedió hasta 84 años después. Ruth se paró en la proa, se subió a la barandilla de la proa como hace 84 años y miró al mar. Sacó el corazón del océano que brillaba con una luz encantadora y lo arrojó al mar. Al final de la película, Ruth yacía en la cama grande y cálida, y un pedazo de papel con una foto de ella cumpliendo su juramento con Jack apareció frente a la cámara. Un largo silbido sonó en los oídos de todos. Mientras dormía, Ruth se zambulló en el mar y caminó por el pasillo del crucero. En el magnífico camarote de primera clase, viejos amigos que no se habían visto en 84 años sonreían y la saludaban. Al subir las escaleras, Jack, que estaba de pie frente al reloj, se dio la vuelta. Animado, desenfrenado, como ayer. Los dos se abrazaron afectuosamente en medio de la melodiosa música y las bendiciones de todos. My Art Will Go One sonó al final. Todos los que estaban frente a la pantalla parecieron volver al principio de nuevo, cuando las personas en el crucero y sus familiares y amigos en el muelle se despidieron emocionados. Hay mil titánics a los ojos de mil personas. Algunas personas derramaron lágrimas de amor y se conmovieron al saber que realmente hay personas en el mundo que aman a otra persona más de lo que aman la vida sin ninguna razón. Algunas personas se escandalizan por la naturaleza humana y lamentan la brillantez y la mezquindad de la naturaleza humana antes de la muerte. No importa cuál sea la razón, todos están mirando la pantalla oscura en silencio con lágrimas en los ojos en este momento. Algunas personas incluso tomaron silenciosamente sus teléfonos móviles y compraron un nuevo boleto para la película Titanic. En la sala de proyección VIP más lujosa de Xiao Filman Television Company. La música llegó al final. No sé quién tomó la iniciativa en aplaudir, y un aplauso estruendoso resonó en la sala de proyección. Todos y Chen Xiao se felicitaron mutuamente. Después de un rato, Wang Zhang caminó hacia Zeyline y dijo con una sonrisa. Reina Shi, tu canción My Art Will Go One es realmente buena, es un sonido celestial. ¿Está interesado en desarrollarse en nuestra empresa? Zeyline sonrió torpemente. Yo no escribí la letra ni compongo la canción, solo la canté. Y recibí mucha orientación del compositor. Wang Zhang estaba atónito. ¿Señalando a la reina Shi? ¿Qué estudiante de último año escribió esto? Ha hecho una gran contribución a la película, y hay que agradecérselo. Él preguntó. ¿Puedo preguntar quién escribió esto? Zeyline señaló a Chen Xiao que estaba charlando con dos o tres actores, director Chen. Los ojos de Wang Zhang se abrieron al instante, con una mirada increíble en su rostro, ¿qué? ¿Director Chen? ¿También puede componer música? Zeyline asintió y suspiró suavemente. No solo puede, sino que también es muy profesional. Wang Zhang se quedó estupefacto y miró a Chen Xiao aturdido. Es increíble. ¿Escribiste el guión, lo dirigiste e incluso compusiste la música tú mismo? Es mejor que lo actúes tú mismo. Cuando los dos conversaron, no bajaron la voz deliberadamente. Los actores a su alrededor podían escucharlo claramente, como si la música fuera del director. Entonces, Chen Xiao fue rápidamente rodeado por siete u ocho actores. Director Chen, no esperaba que pudieras componer música. ¿Puedes componerme uno cuando tengas tiempo? Hermano Chen, yo también quiero uno. Yo también puedo cantar, así que recuérdame la próxima vez. Chen Xiao asintió, sin estar de acuerdo ni en rechazo. Déjalo estar, hablaremos de ellos y hay una oportunidad de trabajar juntos. Mientras charlaban con entusiasmo en la sala de proyección, el departamento de ventas de la sede de Giaeriamond estaba extremadamente ocupado. Tan pronto como terminó el primer programa, Giaeriamond anunció inmediatamente la noticia en las principales plataformas. Mañana, 1 de octubre a las 9, el sitio web oficial comenzará a vender los mismos accesorios que Titanic. El 7 de octubre, Giaeriamond auction subastará diamantes como Eart of the Ocean, Eart of Wisdom y Eart of the Forest. La sala de transmisión en vivo también está lista. Después de que finalice la sesión de las 0, 30, es decir, las 21, la transmisión en vivo de los diamantes comenzará de inmediato. Al fin y al cabo, hay poca gente viendo la sesión de las 19. El mejor efecto será esperar hasta que termine la sesión de las 21 y la opinión pública cambie por completo antes de comenzar la transmisión en vivo. Al mismo tiempo, los blogueros que acaban de salir del cine están buscando lugares en el centro comercial para publicar reseñas de películas. No te dejes mimar, escúchame, ve al cine y míralo. Todas las críticas y comentarios de la película no se pueden comparar con la conmoción que trajo la película original. Realmente te envidio por poder disfrutar de la felicidad de ver Titanic por primera vez. Esta es una película impecable, cada detalle es perfecto. El talento incontenible del director Chen, junto con la banda sonora celestial, es realmente una obra maestra. El campeón de taquilla durante el feriado del Día Nacional es definitivamente Titanic. Si adivinas mal, me lavaré el cabello al revés. Este año, no, la mejor película romántica de los últimos 10 años. Quiero volver a verlo. Menos de 10 minutos después de la primera proyección, la popularidad de Titanic se disparó de nuevo a medida que las actitudes de los principales blogueros se invertían como si estuvieran poseídos. En las búsquedas calientes, los tres primeros eran todos Titanic, y al final de cada uno había una explosión de color rojo intenso. Búsqueda número 1. Los principales blogueros se rindieron colectivamente, ¿Titanic es en realidad una obra maestra? Búsqueda número 2. En el Día Nacional, el espectáculo del Titanic se agotó y las entradas eran difíciles de conseguir. Búsqueda número 3. Giae Diamonde anunció un plan de ventas para el mismo modelo. Búsqueda número 6. ¿De qué trata exactamente Titanic? Búsqueda caliente número 9. Estaba confundido ya que sólo estaba comiendo melones. La búsqueda número 9, aparentemente no relacionada, también provino de la discusión de esta película. Acabo de tener un estofado y una mala película se convirtió en una obra maestra. Acabo de regresar de la noticia de Zao Kai-shubo Dianyung. Lo he estado regañando durante dos meses, ¿y ahora me dices que es una obra maestra? Incluso dudo que el mundo sea falso. La ambigua pareja de mi compañero de cuarto quería ver Burning Winter, pero compró el boleto equivocado y compró Titanic. Como resultado, los dos se reunieron después de ver la película. Indignante, ¿verdad? ¿Esta película también tiene novia? No tengo mucha educación, no me engañes. El cine cerca de mi casa está vendiendo entradas para el día 3. Maldita sea. ¿Supongo que van a aumentar la tasa de detección? Esperen y verán, tal vez las entradas estén disponibles mañana. Fui a verlo y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Es realmente una obra maestra. Ni siquiera tengo una foto de él, pero vive para siempre en mi corazón, ñiqui ñiqui. Oh, Dios mío, ¿esto es una línea? Eso es increíble. A medida que la primera ola de espectadores que habían visto la película habló en línea, la actitud de los internautas cambió de desconcierto a expectativa e incredulidad. ¿Era realmente una obra maestra el anuncio prometido? Por lo tanto, tanto los que habían conseguido entradas como los que simplemente esperaban a ver qué pasaba, todos esperaban con ansias la gran cantidad de espectadores que abandonaban el teatro después de la medianoche. Después de todo, la tasa de asistencia a la película de las 19 se estimó en menos del 5%. El show de las 21 fue casi al 100%. Con 20 veces más espectadores, sus palabras son más convincentes. Chapter 34. Justo cuando Internet estaba alborotado. En el primer piso de la compañía de cine y televisión Hiao, 40 o 50 reporteros estaban en cuclillas en la planta baja. La película acababa de terminar, y los reporteros que estaban en cuclillas no habían visto la película. Pero no importaba. Su tarea consistía en entrevistar a la tripulación y recoger algunas preguntas de Internet para hacerlas. Mientras pudieran desenterrar un poco de información, sería suficiente para atraer mucho tráfico en Internet. En cuanto a ver la película, sus colegas ya estaban sentados en el cine con sus computadoras. Todos se reunieron para charlar mientras miraban fijamente la puerta de la empresa. Obviamente era el 30 de septiembre, la primera noche de las vacaciones de 7 días. Pero para ellos, esta estaba destinada a ser una noche de insomnio. Espere hasta la medianoche, el segundo grupo de personas que había visto la película salió del cine, Giaeriamond comenzó la transmisión en vivo y la discusión en línea sobre Titanic alcanzaría su primer clímax. Una reportera bostezó y miró su reloj. El líder dijo que los miembros de la tripulación estaban viendo una película aquí esta noche, ya eran las 10, 40, ¿por qué no salieron todavía? Justo cuando estaba pensando en esto, el reportero a su lado se puso de pie de repente y salió corriendo como una flecha de una cuerda. Ella reaccionó de inmediato y siguió con su equipo. En el primer piso de la compañía de cine y televisión Hiao, Wang Zan, Zeng Wei, Xilin y una docena más salieron del ascensor. Los guardaespaldas que esperaban en el primer piso los siguieron de inmediato y los rodearon. Tan pronto como Wang Zan entró en el pasillo, escuchó una ruidosa charla proveniente de la puerta. Hizo señas a los guardias de seguridad, haciendo señas para que dejaran entrar a los reporteros. Tan pronto como los guardias de seguridad retrocedieron, 40 o 50 reporteros se apresuraron con sus cámaras. Desde la distancia, extendieron el micrófono y preguntaron. ¿Esta película está realmente hecha por el director Chen? ¿Hay alguien más detrás de escena que te oriente? Reina Shi, escribiste la letra y compusiste el tema musical tú misma. ¿El héroe y la heroína piensan alguna vez en estar juntos en la vida real? ¿Señor Wang, cree que esta película puede ganar el campeonato de taquilla este año? En comparación con las anteriores, las preguntas formuladas por los reporteros esta vez fueron bastante suaves. Todos eligieron algunas preguntas y las respondieron de manera simple. Después de dos o tres minutos, un reportero preguntó. Disculpe, ¿quién es el guionista? ¿Está aquí hoy? Otros reporteros también dejaron de hacer preguntas, esperando que el equipo y Wang Zhang respondieran a esta pregunta que ha provocado acaloradas discusiones en línea después de que se transmitió la película. Para sorpresa de todos, Wang Zhang parecía relajado sobre esta pregunta y no la rehuyó en absoluto. Sonrió al micrófono y dijo. El guionista fue al baño y bajará pronto. Tan pronto como se dijo esto, los reporteros estaban muy emocionados. Si el guionista está aquí, puede hacer muchas preguntas. Sin embargo, los actores y el equipo de producción estaban muy sorprendidos y emocionados. El guionista ya está aquí. Llevan más de un mes en el equipo y nunca han visto al guionista. ¿Quién es este experto? Zen Wei bajó la cabeza y se ajustó los puños y el cuello, y su corazón también estaba bastante emocionado. El guionista que puede escribir un guión de este tipo puede llamarse un veterano en la industria del cine y la televisión. Debe dejar una buena impresión en la otra parte para que sea conveniente para la cooperación en el futuro. Justo cuando todos esperaban con emoción, los ojos de Wang Zhang se iluminaron de repente, aquí viene. Todos siguieron su mirada y vieron a un joven de unos 20 años que venía de la esquina. Los reporteros estaban un poco aturdidos. ¿Ya era guionista a los 20 años? Los actores y el equipo de producción quedaron completamente atónitos cuando vieron la figura familiar. Director Chen. ¿Un guionista? Zen Wei, a pesar de que era actor, no pudo controlar la sorpresa en su rostro en este momento. Miró a Chen Xiao, que se acercaba, y le susurró a Wang Zhang. Jefe Wang, ¿dijiste que el director Chen es el guionista? Wang Zhang dijo como algo natural. Sí, ¿no lo sabes? Fan Rilin y otros casi pusieron los ojos en blanco, quejándose en secreto en sus corazones. Obviamente fuiste tú quien dijo que el guion fue escrito por un gran director que regresó del extranjero. El director original igual guionista igual pez gordo extranjero. Todos pensaron que el director había cambiado. Después de todo el alboroto, no había ningún pez gordo extranjero. El guionista era el propio Chen Xiao. Entonces, ¿no fue Chen Xiao quien tomó la posición de otra persona? Fue solo que el anciano Wang Zhang cometió un error y aún no lo ha aclarado. Me rindo. Leo estaba un poco confundido, dio un paso adelante y susurró. Hermano Chen, ¿eres guionista? Sí. ¿Por qué no lo dijiste antes? Nadie me preguntó. Chen Xiao no quería mencionar este asunto al principio. Una obra tan famosa, siendo a la vez el director y el guionista, es demasiado ostentosa. Como nadie le preguntó, simplemente no dijo nada. La boca de Leo se torció. De hecho, nadie le preguntaría. Todos pensaron que reemplazó al jefe extranjero, y nadie se atrevió a mencionar al jefe extranjero frente a él. Este malentendido solo ha estado ocurriendo durante dos o tres meses. Como si sintiera los ojos amistosos de los actores y miembros del equipo de producción que lo rodeaban, Wang Zhang se rió, caminó hacia Chen Xiao, le dio unas palmaditas en el hombro y lo presentó a los reporteros. Queridos periodistas, este es nuestro guionista y director, Chen Xiao. Chapter 35. Después de una breve entrevista, el grupo llegó al estacionamiento subterráneo. Las celebridades del cine y la televisión eran muy inteligentes y rápidamente recordaron que el director Chen vino aquí en taxi. Un grupo de personas lo rodeó. Hermano Chen, déjame llevarte de regreso. Aquí voy, estoy en camino. En esta situación, nadie sería adecuado para que Chen Xiao eligiera. En este momento, Wang Zhang caminó hacia Chen Xiao y dijo con una sonrisa. Xiao Chen, hay reporteros afuera. Te llevaré de regreso. Solo quiero hablarte de algo. Al ver hablar al gran jefe y ponerse el sombrero de tener algo que hacer, los demás se fueron decepcionados. Chen Xiao sonrió y dijo. Gracias, señor Wang, resulta que tengo algo de qué hablar con usted. Tenía algo para encontrar a Wang Zhang. Quería que el público viera esta película y adquiriera valor emocional. Fue solo el primer paso para lanzarlo en China y causar sensación. A continuación, quiso llevar Titanic a la escena internacional. El festival de cine de Cannes se llevará a cabo en el país EF el próximo mes, y actualmente está coleccionando películas. Este es uno de los tres festivales de cine más importantes del mundo y tiene un contenido de oro muy alto. Esta etapa también es digna de Titanic. Chen Xiao y Wang Zhang abrieron la puerta del auto y se subieron al auto discreto. Después de abrocharse el cinturón de seguridad, Chen Xiao fue directo al grano. Señor Wang, quiero discutir con usted sobre su participación en el festival de cine. Los ojos de Wang Zhang se iluminaron. ¿No es esto una coincidencia? También quería hablar con Chen Xiao sobre su participación en el festival de cine. Wang Zhang sonrió con alivio y dijo. Estamos pensando lo mismo. El festival de cine Gallo de Oro y Cien Flores se llevará a cabo el próximo mes. Si Titanic participa, el mejor largometraje será sin duda el nuestro. Chen Xiao frunció los labios, se quedó en silencio por un momento y continuó. Señor Wang, estoy hablando de, el festival de cine de Canes. La sonrisa de Wang Zhang se congeló y miró a Chen Xiao con los ojos muy abiertos. Canes. Los premios del festival de cine de Canes están considerados como uno de los premios más difíciles de ganar en la industria cinematográfica mundial. ¿Quieres entrar en Canes con tu primera película? Este. Wang Zhang dijo con seriedad. ¿Sabes cuántas películas en nuestro país han ganado premios de Canes hasta ahora? Chen Xiao negó con la cabeza. Wang Zhang dijo con seriedad 17. Incluyendo cortometrajes, todo tipo de premios suman un total de 17. Tan pronto como salieron estas palabras, Wang Zhang vio a Chen Xiao fruncir el ceño ligeramente, como si pensara en algo. Finalmente respiró aliviado. Parece que este niño me escucha, eso es bueno. Justo cuando pensaba en esto, la voz tranquila de Chen Xiao sonó en sus oídos. La situación anterior no parece tener nada que ver con si ganamos el premio o no. Wang Zhang se quedó atónito por su pregunta y no supo cómo responder por un momento. Oh, olvídalo. Un ternero recién nacido no le teme a un tigre. Si quieres ir, vete. De todos modos, la tarifa de registro es de solo unos pocos miles de yuanes. Si no pasas la selección preliminar, nadie lo sabrá, y no es vergonzoso. Recuerdo que el Festival de Cine de Canes está dividido en varias secciones, que pueden entenderse simplemente como la misma pista. Hay una unidad llamada Una Unidad de Enfoque, que se centra en las obras de los recién llegados, y trabaja con perspectivas únicas y estilos novedosos. En comparación con la unidad principal de competencia, donde se reúnen muchos grandes nombres, es mucho más amigable para los recién llegados. También es bueno probar esta pista. Ya que insistes tanto, entonces repórtalo. Si realmente ganamos un premio en la sección Uncerta in Regard, el valor de toda la tripulación se duplicará. Serás aún más legendario. Wang Zhang le dio unas palmaditas en el hombro y una sensación de expectativa surgió en su corazón. Sin embargo, esa débil expectativa acababa de brotar. Señor Wang, le sugiero que solicite la unidad principal de competencia. Chen Xiao extinguió instantáneamente las expectativas recién brotadas. Wang Zhang lo miró sin palabras. Olvídalo, finalmente lo entendió. Este chico nunca ha conocido el Festival de Cine de Canes. ¿Está soñando? Wang Zhang suspiró levemente y dijo con seriedad. Entonces tienes que competir con los mejores directores del mundo. Todavía eres joven. En unas pocas décadas, es posible que gane un premio en la unidad principal de la competencia. Pero no es apropiado ahora. Titanic se ajusta al gusto estético del pueblo chino, pero puede que no se ajuste al gusto estético del mercado mundial. Es mejor solicitar una unidad de enfoque que sea amigable para los recién llegados. Si tienes la suerte de ganar un premio, como recién llegado, puedes entrar directamente en las filas de los directores de primera clase de nuestro país. Chen Xiao sonrió. El señor Wang desarrolla su carrera en China y no sabe mucho sobre el mercado internacional y los gustos de los extranjeros. Pero está muy seguro de que esta película definitivamente cumplirá con los estándares estéticos del mercado mundial. Después de todo, en el mundo original, tan pronto como se estrenó Titanic, ganó 11 premios en los Oscars o al año siguiente. Por supuesto, cumple con los estándares estéticos de los mercados de otros países. Chen Xiao sonrió levemente y dijo en tono afirmativo. Estoy seguro de que está muy en línea con los estándares estéticos de los mercados extranjeros. Señor Wang, si esta película gana la palma de oro o el premio al mejor guión, como productor, no necesito decir nada sobre el estado de Xiao. Wang Zhang se rió entre dientes. ¿El estado de Xiao? Si realmente ganara la palma de oro, como productor, Xiao definitivamente se convertiría en la compañía de cine y televisión más conocida de China, e incluso iría al extranjero. Como director, Chen Xiao se colaría en las filas de los mejores directores de China. Aunque solo tenía 23 años, ningún mayor se atrevió a menospreciarlo. Pero, ¿no es esto solo un sueño? Ya sabes, ninguna película en China ha ganado la palma de oro. Un recién llegado quería ganar la primera palma de oro en China por su primera película. Le daba vergüenza decir esto, por miedo a que los demás se rieran de él. Wang Zhang se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. Eso es todo. ¿Quién no ha tenido un sueño cuando era joven? No había planeado dejar que esta película fuera a canes. Como el director insistió en dejarlo ir, entonces déjalo ir. Piensa en ello como un regalo para este talentoso director. Depende de ti, luego postula a la unidad principal de competencia. Pero tienes que ir por los Golden Roaster Awards, ¿verdad? Está bien. Chen Xiao sonrió y estuvo de acuerdo. El premio Gallo de Oro, a veces, un poco aguado. Pero de todos modos, puede ir a canes. En cuanto al premio Gallo de Oro, el señor Wang puede ir si quiere. Este año, las inscripciones para el Festival de Canes finalizarán el 5 de octubre. Las películas preseleccionadas se darán a conocer el 20 de octubre, y luego el jurado revisará las películas preseleccionadas. En el 10 de noviembre se llevará a cabo un festival de cine de 12 días en el país F. Eso no está muy lejos, solo un mes después. Al ver que Chen Xiao no dijo una palabra, Wang Zhang preguntó casualmente. ¿En qué estás pensando? Chen Xiao se tocó la barbilla y respondió casualmente. ¿Estoy pensando en cómo pedirle permiso a la próxima tripulación en ese momento? Bueno, si realmente no puedes perder el tiempo, ve y recibe el premio el último día. Wang Zhang puso los ojos en blanco con desdén. Mocoso, te estás volviendo engreído. ¿Tomarse el tiempo para recibir un premio del Festival de Cine de Canes? ¿Estás tan orgulloso, por qué no vas al cielo? Adelante, adelante. Los jóvenes solo pueden tener los pies en la tierra después de caer. Chapter 36 Cuando llegué a casa, ya era medianoche. Chen Xiao bostezó, se cambió de ropa y se lavó rápidamente. Mientras lavaba los platos, calculó el siguiente ingreso. Los ingresos se dividen aproximadamente en cuatro partes. Una es la venta de derivados, la segunda es la cuota de taquilla, la tercera es la cuota de publicidad de diamantes y la cuarta es la cuota de la emisión posterior de la película en otras plataformas. Calculemos primero las ventas de derivados. Las tiendas de los alrededores ya están en línea. Hizo arreglos para que la gente comenzara a vender a las 22 de ayer. Ahora, los periféricos del Titanic, como Lego, Adornos y la misma vajilla, deberían haber vendido algunos. Invertí 500 mil, y se estima que puedo obtener 5 millones si los vendo todos, y le daré a mi padre 500 mil. Los ingresos se estiman en 4,5 millones. En cuanto al segundo ítem, la taquilla. El período de liberación esta vez es de 25 días. Con una estimación conservadora, puede recaudar 5 mil millones de taquillas. El productor obtiene el 35%, y como director y guionista, obtiene el 5% de la participación obtenida del productor. El total se estima en 50-35%, 5% igual 87,5 millones. Silbido. No lo sabía antes, y descubrí que esta parte es mucho. La próxima vez, no venderé derivados. Además de la cuota de taquilla, también está la cuota publicitaria de diamantes dada por Giae. No sabe mucho sobre la venta de diamantes. Sobre la base de la estimación del Tío Zan de un aumento de 120 millones, se acuerda que obtendrá el 1%, que es 1,2 millones. Estos tres artículos suman 93,2 millones. Después de eso, la película se transmitirá en la plataforma de internet, y se recaudará otra ola de dinero. Se estima que serán más de 100 millones. Pensando en esto, Chen Xiao de repente se sintió un poco emocionado. Pero luego volvió a pensarlo. Este dinero parece mucho, pero puede que ni siquiera sea suficiente para invertir en una película, y se calmó al instante. Es mejor planificar cómo usar el dinero. La taquilla de las películas y la cuota de ventas de diamantes probablemente se dividirán en un mes. Sin embargo, este dinero no es urgente. Recientemente, usaré el dinero de las ventas de derivados para comprar un automóvil. Como director famoso, no puede tomar un taxi todos los días. Cuando reciba los casi 90 millones restantes el próximo mes, comprará una casa. Los 80 millones restantes se ahorrarán para hacer películas. Ahora tiene la oportunidad de hacer publicidad de diamantes y películas promocionales de ópera, para poder hacer películas. En caso de que algún día necesite invertir en el rodaje, sería mejor tener algo de dinero a mano. Pensando en esto, también terminó de lavarse. Salió del baño, apagó la luz y se acostó en la cama. Jugó con su teléfono un rato y luego se fue a dormir. Tan pronto como encendió la pantalla, aparecieron un montón de notificaciones automáticas de aplicaciones en el teléfono. El caballo negro más grande del año. Titanic es en realidad una obra maestra. Estaba viendo una película y la chica que me gustaba me confesó. Todo el proceso fue lacrimógeno. El anuncio de diamantes que recibió muchas malas críticas en realidad se dio la vuelta. Abrió el software de video corto. Vi 7 u 8 vídeos, todos los cuales eran mis propias películas. Uh, vamos a dormir. Chen Xiao tiró su teléfono a un lado y se durmió. En internet, cuando el público salía del teatro a las 21 horas, el reportero que terminó la entrevista dio a conocer la noticia. La fiesta no ha hecho más que empezar. El público que acababa de salir del teatro estaba profundamente inmerso en él, con los ojos rojos. Después de un poco de recuperación, inmediatamente recomendaron esta película de amor a familiares y amigos, y la publicaron en internet para expresar su conmoción y tristeza. Entonces, sólo 20 minutos después de que terminara la película, muchos internautas se enteraron incrédulos. Se agotaron las entradas para los 7 días del Día Nacional. Miles de personas corrieron inmediatamente al área de comentarios del cine para dejar mensajes, e incluso llamaron directamente al teatro para pedir más proyecciones de Titanic. Los críticos de cine y los medios de comunicación, incluso los profesores y expertos que vieron la película, expresaron sus pensamientos. Wei Yuan, profesor de la Escuela de Cine de la Universidad de Shanghái. Basándome en mis 20 años de experiencia en el estudio de películas narrativas románticas, Titanic es el techo de las películas románticas en el mundo. El director y el guionista son unos genios. En términos de estructura de la trama. Famoso estudio de crítica de películas, visionado de películas en todo el mundo. Titanic, un hito en las películas románticas. Aquí, nuestro estudio quiere expresar nuestras más sinceras disculpas al equipo de producción de esta película. Porque también pensamos que era una mala publicidad para engañar a la gente para que gastara. Pero a los 10 segundos de la película, sabíamos que estábamos totalmente equivocados. Las imágenes son hermosas, las emociones son ricas y los detalles son tan detallados que tu cuero cabelludo hormiguara. Trabajaremos duro para publicar un análisis de los personajes secundarios mañana por la mañana para ayudarles a entender cada papel secundario. Aunque ya era pasada la medianoche, las reseñas y los vídeos sobre el Titanic estaban apareciendo en línea como hongos después de la lluvia. Al mismo tiempo, a medida que los reporteros enviaban entrevistas, los términos relacionados con los miembros de la tripulación se convirtieron rápidamente en búsquedas populares. En las 20 búsquedas más populares, además de los anuncios de la trama y los diamantes, aparecieron 5 términos relacionados con los miembros de la tripulación. Las habilidades de actuación de Leo y Vince han mejorado a pasos agigantados. Lo que dijo Leo, que el director Chen Xiao oyó la actuación, era realmente cierto. La música de la maestra Zeyline fue compuesta por el director. Genio Chen Xiao. ¿Es un director, un guionista o un compositor? La tercera palabra más buscada son sólo dos palabras. Chen Xiao. Cuando se supo que Chen Xiao era el guionista, director, compositor e incluso participó en la composición y la iluminación, la atención hacia él se disparó repentinamente. No sólo es un genio, sino también un genio con sólo 23 años. En sólo dos o tres meses, hizo una obra maestra. Pronto, los medios de comunicación publicaron su foto. Estaba vestido con ropa informal, con una figura recta y un rostro hermoso. Tan pronto como salió la foto, se volvió viral en internet. ¿Qué demonios? ¿Es este el director? Si me dijeras que él es el actor principal, lo creería. ¿Cómo puede ser mi hermano? Obviamente este es mi esposo. Incluso pensé en un nombre para mi bebé. Absolutamente no permitiré que mi mejor amiga se case con un hombre así, me temo que tomará un desvío. Pero puedo casarme, no tengo miedo de tomar un desvío. Acabo de ver el video de su entrevista, pero no escuché ni una palabra. Es genial. Al mismo tiempo, la cantidad de personas que ven la sala de transmisión en vivo de Taobao de Giaeriamond se está disparando rápidamente. Justo después de 10 minutos de emisión, el número de espectadores superó los 10 millones. Ciudad mágica. El presidente de Berman Lee G. Welry acaba de terminar de socializar y se fue a casa a lavarse y acostarse en la cama. Justo cuando estaba a punto de irse a la cama, de repente recordó que el gerente general informó antes de salir del trabajo hoy que la empresa invirtió 3 millones para filmar un anuncio. En un momento en que Giaeriamond ha recibido muchas malas críticas, puede apoderarse de su mercado. De acuerdo con el tiempo, debería ser efectivo ahora, ¿verdad? Curioso, tomó su teléfono móvil e hizo clic en su propia sala de transmisión en vivo de Taobao. El número de personas que miran. 24 millones. Los ojos del presidente se abrieron al instante y se enderezó. Por lo general, solo hay unos pocos cientos de miles de personas en línea, y se espera que llegue a 8 o 9 millones durante las vacaciones. Un anuncio, ¿24 millones? El gerente general y el ministro Cui deben ser recompensados. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan emocionado? Su esposa entró en el dormitorio, secándose el pelo recién lavado. El presidente dijo emocionado. Hay 24 millones de personas en línea en la sala de transmisión en vivo de la compañía. ¿HMM? Su esposa mostró una expresión feliz, se sentó en la cama, se apoyó en su hombro, miró la pantalla y su sonrisa se congeló. Después de un momento de silencio, dijo lentamente. Esto no son 24 millones, son 2.400. El presidente se quedó atónito. ¿Hizo clic en la sala de transmisión en vivo equivocada? Incluso fuera de temporada, debería haber decenas de miles de personas en la sala de transmisión en vivo. Inmediatamente tomó el teléfono para verificar cuidadosamente si había una tienda falsificada. Sin embargo, tan pronto como levantó el teléfono, el contenido del área de bombardeo apareció a la vista. No es tan bueno como el nuevo GIAE. Solo amor, amor. Solo los tontos compran diamantes por amor. Morir de risa, es mejor comprar el corazón de la sabiduría. Cuando apareció la pantalla de viñetas, el número de personas en la sala de transmisión en vivo se redujo de 2.400 a 2.000, y luego a 1.600. La voz de su esposa llegó. Cariño, lo comprobé, la sala de transmisión en vivo de GIAE tiene 18 millones de personas. El presidente casi se desmaya de un suspiro. Se levantó de la cama y llamó al gerente general. ¿Qué anuncio de mierda? Chapter 37. En una zona residencial de lujo en Shanghái, el gerente general de Boman Lije Welry dormía profundamente. De repente, sonó el teléfono. Cogió el teléfono y vio que era el presidente el que llamaba. En los últimos dos o tres días, sólo había hablado con el presidente sobre el anuncio de diamantes. Al contactarlo tan tarde, ¿podría ser que los diamantes escaseaban y necesitaban reponer las existencias? El gerente general se frotó los ojos, contestó el teléfono y lo saludó alegremente. Al momento siguiente, la voz enojada del presidente vino del teléfono. Xiao Wu, ¿no dijiste que Hiae Diamon hizo una mala película? Conéctate a internet y compruébalo por ti mismo. Después de eso, el teléfono fue colgado. El gerente general se quedó atónito. Inmediatamente, su cerebro reaccionó y se estremeció. Con manos temblorosas, abrió su propia sala de transmisión en vivo y la sala de transmisión en vivo de Hiae. Al ver que el número de personas de Hiae se había disparado a 20 millones. Se abofeteó a sí mismo directamente. ¿Qué diablos? ¿Estás soñando? ¿No es una mala película? El gerente general renunció inmediatamente a Taobao y estaba a punto de abrir el sitio web de noticias para buscar lo que estaba sucediendo cuando apareció un mensaje en el software de chat. Hija, papá, mis compañeros de clase dijeron que Titanic es una gran película. No podemos comprar entradas. ¿Puedes ayudarnos a conseguir dos boletos? La cara del gerente general se puso verde al instante. ¿Titanic no es eso un anuncio de Hiae Diamon? Su hija le pidió que lo ayudara a conseguir boletos para ver la película de un competidor. Ridículo. Parece que el anuncio de Hiae ha explotado. Se acabó, algo grande va a pasar. Su rostro verde se puso un poco más pálido. Ignorando el mensaje de su hija, rápidamente abrió la libreta de direcciones y llamó al director del departamento de marketing. En marcado contraste con los altos ejecutivos de Berman Lee G. Welry, el presidente de Hiae estaba sonriendo de oreja a oreja. Acababa de recibir un informe de evaluación del departamento de marketing. De acuerdo con la popularidad de la sala de transmisión en vivo, la serie de diamantes Earth of Nature, es decir, los diamantes Earth of the Ocean y Earth of the Forest, pueden actualizar directamente el registro de ventas de la serie de diamantes. Hiae representaba originalmente el 21% del mercado de diamantes. En el próximo trimestre, el mercado de diamantes aumentará debido al Titanic. Se espera que la cuota de mercado de Hiae alcance el 30%. Sin embargo, todo esto son solo datos estimados. La venta oficial no comenzará hasta las 9 de la mañana, y solo entonces podremos ver la situación del mercado con mayor precisión. El presidente miró el informe en la tableta, con el rostro lleno de arrugas y sonrisas, y elogió. Bien, muy bien. Dejó la tableta y simplemente abrió la sala de transmisión en vivo de la compañía para ver la situación de primera línea en persona. Supongo que todo el mundo está preguntando por los estilos de diamantes. Tan pronto como entró en la sala de transmisión en vivo, estaba un poco confundido. ¿Qué dicen estos comentarios? ¿No entró en la sala de transmisión en vivo equivocada? Esposo, deja que mi esposo haga la transmisión en vivo. Quiero ver a Mishiaoxiao. Como se esperaba de mi esposo, Eart of the Forest es un nombre muy bonito. Quiero ver los pendientes Forest Arts. Bueno, a partir de algunos de los comentarios, se puede confirmar que esta es efectivamente su sala de transmisión en vivo. Pero, ¿qué demonios son estos maridos? Obviamente son anclas femeninas. ¿Son fanáticos de Leo y Zenway? Después de mirar el teléfono durante unos minutos, finalmente se dio cuenta de que la persona que estaba gritando era en realidad el director, Chen Xiao. Parece que es hora de hablar con Chen Xiao sobre las acciones y revelar que es accionista. El presidente colgó el teléfono, se rió entre dientes y negó con la cabeza. No esperaba que algún día considerara dejar que los accionistas se presentaran para atraer clientes. Al igual que Titanic estaba creando una ola de locura en Internet. Llegaron las 10 de la mañana siguiente. En la planta baja de la sede de Giaeriamond, un automóvil de lujo Bentley Negro pasó por la carretera frente a la puerta y se dirigió al estacionamiento subterráneo. El anciano en el auto dejó la revista en su mano y miró hacia la puerta de la empresa. Cientos de reporteros con micrófonos, como un motín, rodearon la puerta de la empresa. El anciano frunció el ceño ligeramente. ¿Qué pasó? Solo había estado en el extranjero durante 3 meses para recuperarse. ¿Cómo pudo Giae causar un desastre tan grande? ¿Qué pasó en la empresa? El secretario Liu en el asiento del copiloto respondió rápidamente respetuosamente. Señor Zen, no hay problema. Están aquí para entrevistar a Chen Xiao. Después de hablar, el secretario Liu se secó el sudor de la frente. Se quejó en secreto en su corazón, preguntándose si había ofendido al señor Zhang. ¿Por qué hizo arreglos para que recogiera al señor Zen? El señor Zen Wanglei es el mayor accionista de la empresa, con negocios en diversas industrias. El problema es que su temperamento es tan malo como su salud. Después de unos meses de recuperación en el extranjero, su salud ha mejorado, pero su temperamento parece ser aún más irritable. Da mucho miedo decirle unas palabras. ¿Chen Xiao? El señor Zen frunció el ceño y repitió en voz baja. ¿Quién es Chen Xiao? ¿Cómo es que no he oído hablar de él? El secretario Liu respondió rápidamente. Es el sobrino de nuestro gerente general Zhang y es responsable de filmar los anuncios de la empresa. Al escuchar esto, Zen Wanglei volvió a mirar por la ventana. A la entrada de la empresa, los reporteros estaban como locos, bloqueando a todos para las entrevistas. Se dio la vuelta y miró al secretario Liu, y dijo enojado. ¿Qué le pasa a Xiao Zhang? ¿Cuántas veces he dicho, no al nepotismo? ¿Qué pasó ahora? El secretario Liu estaba sudando profusamente debido a su enojo. No, no pasó nada, no te enojes, tu salud es importante. ¿Por qué hay tanta gente alrededor si no pasó nada? ¿Qué cosa buena hizo el sobrino de Xiao Zhang? El secretario Liu se secó el sudor de la frente y quiso hablar, pero no sabía qué decir. Después de todo, el anuncio de la compañía se lanzó como una película. Después de ser ridiculizado por toda la cadena durante dos o tres meses, fue lanzado ayer. Arrasó en todas las principales listas de entretenimiento a las seis horas de su lanzamiento. Las entradas de cine para el feriado de siete días del Día Nacional se agotaron durante la noche. Titanic, Chen Xiao, el mismo diamante, estas palabras son como bombas, donde quiera que se arrojen, causarán un gran tráfico. Y Jiae es la fuente de estas palabras. Los reporteros no sabían dónde vivía Chen Xiao, por supuesto que irían directamente a Jiae. Al verlo vacilar y avergonzado, Zheng Wang Lei se puso más ansioso. ¿Corrupción? ¿Qué tipo de noticias negativas podrían atraer a tantos reporteros en el Día del Día Nacional? Se dio una palmada en el muslo y gritó enojado. ¿Qué pasa? Dímelo rápido. Los párpados del secretario Liu saltaron y no le importó qué decir, solo dijo lo que se le ocurrió. Chen Xiao filmó un anuncio en forma de película. Fue lanzado anoche y recibió excelentes críticas. Ahora, todo internet está lleno de noticias sobre nuestra empresa y sobre él. Esta mañana, los diamantes de la serie Art of Nature, que propuso vender en la película, salieron a la venta, y los reporteros se agolparon alrededor. Acabo de escuchar de un colega que las ventas de Nature's Art en una hora equivalen a nuestras ventas habituales en una semana. Lo que es aún más aterrador es que esta película solo se ha proyectado dos o tres veces. Supongo que los reporteros no pudieron encontrarlo, así que se reunieron en la planta baja de nuestra compañía. Zheng Wang Lei escuchó esto y apretó el cargador. Los diamantes están en una depresión en este momento. Este pequeño llamado Chen Xiao realmente usó un anuncio para hacer estallar toda la red. Las ventas en una hora fueron comparables a las de la semana anterior. Incluso atrajo a cientos de reporteros para bloquear la puerta el 11 de noviembre. ¿Tan escandaloso? Aunque estaba conmocionado en su corazón, su rostro estaba tranquilo y continuó preguntando. ¿Cuál es el encanto de este anuncio? ¿Cómo explotó las ventas? Cuando se mencionó esta pregunta, el secretario Liu mostró una mirada orgullosa en su rostro. Después de todo, vio a Chen Xiao escribir el guión y filmarlo. La película es popular y todo el mundo compra las mismas. En segundo lugar, Chen Xiao combina diamantes con cualidades humanas y utiliza la película para mostrar estas cualidades. Por ejemplo, el corazón del bosque representa la vitalidad, y la heroína de la película es una chica con una fuerte vitalidad. Los diamantes también simbolizan la libertad y la libertad, que están bien descritas en la película. Zen Wang Lei se sorprendió. ¡Qué talento! Él también quería ir por este camino. El año pasado, vio que se puede decir que la industria del diamante es un éxito o un fracaso del amor. Pero cuando quiso combinar otras cualidades con los diamantes, le resultó difícil conseguir que los consumidores lo aceptaran. Él no lo hizo, pero este pequeño llamado Chen Xiao lo hizo con una película. ¡Qué talento! ¿Dónde está? ¿Cuándo regresará a la empresa? Quiero conocerlo en persona. El secretario Liu se rascó la cabeza y sonrió torpemente. Él renunció. ¿Qué? Zen Wang Lei inmediatamente se enderezó y dijo enojado. ¿Por qué renunciaste? ¿No le diste una recompensa? ¿O tuvieron un desacuerdo sobre el reparto de utilidades? Date prisa y guarda este tipo de talento para mí. La secretaria Liu quería llorar. ¿Cómo iba a saberlo? Es solo un pequeño secretario. Zen Wang Lei miró la expresión avergonzada del secretario Liu e inmediatamente se dio cuenta de que este asunto definitivamente no era algo que un secretario pudiera decidir. Inmediatamente tomó su teléfono móvil y llamó a Zhang Jianhua. Tan pronto como se conectó la llamada, Zen Wang Lei preguntó rápidamente. Lao Zhang, talentos como Xiao Chen deben ser tratados bien. ¿Quién lo obligó a renunciar? Se le ocurrió la idea de vincular los diamantes con otras cualidades, e incluso filmó un anuncio para que los consumidores lo aceptaran. Él es el héroe de nuestro giare. Date prisa y aumenta el salario y tráeme a la persona. Zhang Jianhua estaba confundido al otro lado del teléfono. Señor Zen, nadie lo obligó. Renunció a su trabajo para convertirse en director. El director Li, del Ministerio de Cultura, se puso en contacto con él personalmente para hacer una película promocional. Escuché del señor Wang de Hiao que Titanic ha sido registrada en el Festival de Cine de Na. Chen Hiao es un director talentoso, no puedo obligarlo a quedarse y comprar diamantes. Zen Wang Lei estaba atónito. ¿Khanes? ¿Ese pequeño va a llevar los comerciales de la compañía al Festival de Cine de Khanes? ¿Esto suena tan escandaloso? Después de un momento, finalmente reaccionó. Chen Xiao hizo un buen anuncio de diamantes y permitió que los consumidores aceptaran el concepto de diamantes. No solo tenía la misma buena idea que él. Y lo que es más importante, hizo una película que hizo que todo el mundo aceptara los diamantes y aceptara estas cualidades. Un director genial. Zen Wang Lei dijo impotente. Lo sé. Está bien, es mejor encontrar una oportunidad para que me conozca. Yo también quiero conocer a este gran héroe. Está bien. Zen Wang Lei colgó el teléfono y envió un mensaje de voz a su secretaria. Consígueme una entrada de cine con el número de esa película. Iré a verlo esta tarde. Veamos qué tipo de película es la que hace que los consumidores la compren. Los diamantes simbolizan la vitalidad, la sabiduría y la libertad. Además, envíame una copia de los datos de taquilla del primer día después de que salga. Después de colgar el teléfono, la boca de Zen Wang Lei se curvó ligeramente. ¿Vas a Canes? Tan confiado. También tenía un poco de curiosidad sobre qué posición podría alcanzar el anuncio de la compañía en la industria cinematográfica. Chapter 38. Llegaron las 7 de la tarde. El primer día de las vacaciones de 7 días. Casi todos los medios de comunicación y los críticos de cine estaban ocupados. Análisis de la trama, interpretación del maquillaje, análisis de personajes, cómo hacer investigación, interpretar cuidadosamente Titanic desde varias perspectivas. Al mismo tiempo, todos seguían esperando que Mao Yan Mui publicara los datos de taquilla del primer día a las 9 de la noche. Y Chen Xiao, la fuente de todo esto, durmió tranquilamente en casa durante un día. Por la noche, Chen Xiao recibió una llamada de Wang San, diciendo que quería invitarlo a cenar, y que había otro gran pez gordo para estar allí. Se despidió de Zhou Gong y empacó para salir. Chen Xiao se sentó en el auto especial enviado por Wang San, colgó el teléfono y bostezó. La llamada era del tío San, diciendo que la compañía quería aumentar su participación en diamantes y darle acciones como recompensa. Esto es algo bueno, por supuesto que estuvo de acuerdo. Chen Xiao dejó su teléfono móvil y miró por la ventana aburrido. El conductor dijo que tardaría otra media hora en llegar al restaurante. De todos modos, soy libre, así que pensaré en el video promocional del drama. Chen Xiao apoyó la barbilla, miró por la ventana y se quedó pensativo. Ahora tiene la capacidad de dirigir, componer música e interpretar. También puede intercambiar scripts desde el sistema. Pero para filmar a Dios a mi concubina, o para filmar un cortometraje promocional de drama, todavía necesita conocimientos de teatro e incluso la capacidad de cantar. Se reunirá con el director Lee después del Día Nacional. Es demasiado tarde para abarrotar en el último minuto, por lo que sólo puede confiar en el sistema temporalmente. Chen Xiao abrió el centro comercial. Balance de valor emocional. 5,02 millones. Antes, cuando acababa de comenzar el rodaje de la película, ahorró más de un mes para ahorrar más de 2 millones. Casi todo se utilizó para intercambiar la capacidad de componer música. Después de más de un mes, ahorró 1,8 millones. Desde el lanzamiento de anoche hasta hoy, ha aumentado en 3,22 millones en un día. Chen Xiao sonrió con satisfacción. La velocidad no es mala, se estima que aumentará rápidamente en los próximos 2 días. Hizo clic en la página de habilidades. Después de buscar durante unos minutos, recurrió a una habilidad. Obra maestra de ópera. Precio. 2,4 millones de puntos de emoción. Este es el mismo precio que la composición de Dachen, lo cual está bien. Sin embargo, todavía necesita canjear por un vale de intercambio de trabajo en cine y televisión. Esta cosa es preciosa. Un cupón cuesta 5 millones de puntos de emoción. Los dos juntos cuestan 7,4 millones, y todavía hay un déficit de más de 2 millones. Supongo que será suficiente esta noche. A las 9 en punto de esta noche, Mao Yanmubi publicará los datos de taquilla del primer día del Día Nacional. Internet está promocionando Titanic, y la cadena de cines ha aumentado la tasa de proyección al 30%. La taquilla del primer día está destinada a explotar. Estimados conservadoramente, son 1.000 millones. Según los datos del año pasado, 1.000 millones equivale a la taquilla del campeón de taquilla de la fiesta nacional del año pasado durante 7 días. Calculado de forma conservadora, un día equivale a 7 días. Silbido. Esta noche, una vez que salga a la taquilla, definitivamente causará una acalorada discusión. Puede cosechar una ola de puntos de emoción. Si no es suficiente para intercambiar, espere hasta mañana para intercambiar. Después del intercambio, si al Ministerio de Cultura no le gusta, él mismo lo filmará. De todos modos, el mes que viene habrá 80 o 90 millones en la tarjeta. Oh, ¿cómo puedo aliviar mis preocupaciones? La única manera es hacerse rico. Una cosa puede conquistar a la otra, y el dinero puede conquistarlo todo. Al mismo tiempo, en la capital, en un patio adyacente al Templo de los Lamas, hay un restaurante Michelin de alta gama. En el salón privado del restaurante, dos hombres de mediana edad estaban sentados a ambos lados de la mesa redonda charlando y riendo. Uno de ellos fue Wang Zhang. El otro fue Li Ziming, director del Departamento de Arte del Ministerio de Cultura. Li Ziming sostuvo la tetera, sirvió una taza de té y se rió entre dientes. ¿Participar en canes? Su valentía es encomiable. Sin embargo, es casi imposible ganar un premio. Wang Zhang asintió y estuvo de acuerdo. Esta película se ajusta a nuestra estética, pero puede que no se ajuste a la estética de otros países. Li Ziming. Bueno, el trasfondo cultural y el estilo narrativo también son diferentes. Es muy difícil. Y se postuló para la unidad principal de competencia. Tiene que competir con directores de renombre mundial en el mismo escenario. Para los recién llegados, es tan difícil como subir al cielo. Dejó la taza de té, sonrió y continuó. Sin embargo, es mejor probar suerte. Si realmente gana el premio, no solo traerá gloria al país, sino que también será de gran beneficio para él personalmente. Wang Zhang preguntó. ¿Qué quieres decir? La cooperación en cine y televisión es pan comido. Algunas organizaciones también le pedirán que ponga su nombre en la lista. Por ejemplo, la Academia de Cine de Waking anunció en los primeros años que si un chino ganaba un premio en la unidad principal de competencia de canes, podría ser contratado como profesor honorario. La respiración de Wang Zhang se estancó. ¿Profesor honorario? ¿Qué edad tiene Chen Xiao? Es emocionante ser profesor honorario a los 23 años. Los estudiantes son más jóvenes que él, ¿verdad? Espera, ¿en qué estoy pensando? ¿Por qué estoy soñando despierto como Chen Xiao? Estaba realmente infectado por ese mocoso. Wang Zhang volvió en sí y dijo con una sonrisa. Profesor honorario, de acuerdo con su talento, debería poder hacerlo en unas pocas décadas o incluso más de 10 años. Lizzy Min sonrió. Este Titanic es suficiente para que se afiance en la industria del cine y la televisión. El primer día de taquilla se estrenará esta noche, ¿verdad? Bueno, las 9. Está bien, yo también lo estoy esperando. Lizzy Min dijo con una sonrisa. Justo cuando los dos charlaban alegremente, el protagonista del que hablaban había seguido a la recepcionista por el callejón verde hasta la puerta del palco. Después de llamar a la puerta, Chen Xiao entró en la habitación. Tan pronto como entró por la puerta, vio al señor Wang y a un hombre de mediana edad un poco gordo, bebiéndote y mirándolo. Buenas noches, señor Wang y director Li. Lizzy Min se rió. El director Chen tiene buen gusto. Por favor, siéntese. Gracias, director Li. Chen Xiao se rió entre dientes. No es que tenga buen gusto, solo buscó sus fotos en internet. Caminó hacia la mesa y se sentó en la posición señalada por el director Li. Lizzy Min se apoyó en el respaldo de la silla, cruzó los dedos y los colocó sobre la mesa. Director Chen, no se detenga. Hoy en día, solo trátalo como un amigo, o como una charla con colegas en los círculos literarios y artísticos. Wang Zan sonrió y bromeó. Xiao Chen ahora es director de Hiae, ¿cómo se puede contener al director Chen? Después de decir eso, sonrió y miró a Chen Xiao. Dijo esto, no para burlarse de Chen Xiao. Aunque este mocoso es un poco arrogante, después de todo, es sobrino de un viejo amigo y, de hecho, tiene talento. ¿Cómo podía hacerle sufrir? La razón para decir esto es que Chen Xiao es demasiado joven. Cuando trabaje con personas de la agencia en el futuro, fácilmente será tratado como un subordinado. Aunque Lizzy Min sabe que Chen Xiao es un excelente director, es inevitable que trate a Chen Xiao como un subordinado debido a su apariencia y edad. Mencionó específicamente esta oración solo para recordarle a Chen Xiao su identidad. Fortalezca la impresión en la mente de Lizzy Min. Se trata de un director y un guionista, no de su subordinado o pasante. Efectivamente, cuando salieron estas palabras, Lizzy Min las escuchó y miró a Chen Xiao con una sonrisa. ¿Ah? ¿Director? El director Chen es muy joven y prometedor. Gracias, adultos mayores. Es todo el cuidado de los líderes. Chen Xiao dijo cortésmente. Los tres intercambiaron algunas palabras más amables y el ambiente se relajó gradualmente. Después de cinco minutos, los platos pedidos se sirvieron uno tras otro. Cuando se sirvieron los platos, llegó el momento de hablar de negocios. Chapter 39. Lizzy Min se limpió la boca y dijo. Director Chen, originalmente acordamos reunirnos después de las vacaciones. Hoy nos reunimos en privado. Esto no es para darte una puerta trasera, sino por el bien de la equidad. Lizzy Min sonrió, pero suspiró en su corazón. Realmente no había necesidad de hacer esto. Pero los otros candidatos son directores y guionistas senior con ricas conexiones, y han pedido a la gente que pregunte sobre el proceso y el tema. Solo Chen Xiao no lo sabía. Originalmente, no se molestó en preocuparse por este asunto y quería dejarlo oír y dejarlo al destino. Pero desde anoche hasta hoy, internet se inundó de noticias sobre Titanic y Chen Xiao. Esto le dio a Lizzy Min una idea. Este joven director puede tener una mejor comprensión del mercado que esos viejos. Así que de repente decidió invitar a Chen Xiao a cenar hoy. Una es conocerse y familiarizarse. La segunda es darle la información privilegiada para que todos puedan estar en la misma línea de salida. Sin embargo, no es necesario decirlo explícitamente. Y continuó. Permítanme hablar primero de nuestro proceso. El director y el guionista del video promocional no se designan directamente, sino que se seleccionan entre los siete directores y guionistas. En cuanto al número de personas, lo discutiremos en el salón después de las vacaciones y decidiremos. Es posible que todos ellos se queden y cooperen en la filmación. Hoy principalmente quiero hablarte sobre el proceso y la temática de rodar un cortometraje. Gracias, director Li. Me gustaría conocer más detalles. Chen Xiao asintió. Li Zimin cruzó los dedos sobre la mesa y explicó. Planeamos centrarnos en la ópera de Pekín. En primer lugar, es necesario reflejar la belleza del canto, el escenario y la acción. En segundo lugar, tenemos que captar el sentido de la historia y el patrimonio cultural. Tercero, atraer a la audiencia. Después de la fiesta nacional, todos se reunieron para discutir. Como se trataba de una discusión, tenían que tener sus propias opiniones, e incluso sacar guiones, ideas de rodaje y conceptos de imágenes. Los otros seis son directores conocidos o estudiosos del teatro, así que hay que prepararse bien. Chen Xiao asintió. Bueno, está bien. Adiós a mi concubina cumple con los tres requisitos de contenido. No debería haber ningún problema. Li Zimin vio que estaba pensativo. Se preguntó en su corazón, habló demasiado bien de su oponente y asustó a los jóvenes. Él sonrió y lo consoló. No te preocupes. Tú, puede que sepa un poco menos de teatro. Después de eso, Li Zimin le dio un mordisco al aperitivo. Es fácil relajarse frente a este rostro a sus 20 años. Casi usó el tono de hablar con los subordinados y dijo que no entiendes el drama. Afortunadamente, cambió sus palabras rápidamente. Tomó un sorbo de té y continuó. Pero, director Chen, también podría decirle la verdad. La razón por la que lo elegimos es, en primer lugar, porque su iluminación y composición son particularmente excelentes, y en segundo lugar, a juzgar por la situación actual, está más familiarizado con el mercado de los jóvenes. Así que el puesto de asistente de dirección no es un problema. Chen Xiao asintió. Bueno, entiendo, gracias director Li. Sabía que el director Li estaba tratando de consolarlo con buenas intenciones. Pero, ¿qué sentido tiene ser asistente de dirección? Si quieres ser asistente de dirección, sé el director en jefe. Y el sistema no reconoce a los asistentes de dirección. Debes usar un guión para obtener el puesto de director en jefe. Chen Xiao reflexionó por un momento y preguntó. Director Li, ¿hay algún requisito para la duración de la película? Li Zimin agitó la mano y dijo. No hay requisitos, no importa si es un poco más largo. Después de eso, pareció haber pensado en algo y continuó preguntando. ¿Quieres escribir un guión, verdad? Incluso si escribes un guión de más de 10 minutos y te haces cargo de él, no importa. La longitud no importa. Li Zimin no pensó mucho en eso. Revisó el currículum de Chen Xiao. Se especializó en publicidad en la universidad y filmó algunos cortometrajes. No debería entender la ópera de Pekín. En solo 7 días, combinado con el conocimiento de la ópera de Pekín, sería difícil escribir un guión de 3 o 4 minutos, ¿verdad? Pero nunca esperó que Chen Xiao estuviera planeando en su corazón traer un guión de 170 a 180 minutos para conocerlo una semana después. Está bien, volveré me prepararé bien. Chen Xiao dijo con todo el espíritu de lucha. ¿Cuánto dura Dios a mi concubina? Parece que son casi 3 horas. Debe durar menos de 180 minutos. Todavía quedan 7 días. Basta con una simple revisión del guión. Después de terminar sus asuntos, los 3 charlaron sobre las cosas misceláneas en los círculos literarios y artísticos mientras comían. El tiempo pasaba lentamente. Después de la cena, charlaron un rato y eran casi las 9. Li Zimin recordó de repente. Los datos de taquilla del primer día saldrán pronto, ¿verdad? Antes de venir a comer, vio una noticia abrumadora en internet. Estimando la taquilla del primer día de Titanic. Incluso hay un estudio de crítica de películas que estimó una gran cantidad de 1,5 mil millones. Por desgracia, estos medios de comunicación realmente están diciendo tonterías solo para ganar tráfico. ¿Saben cuál es el récord de taquilla más alto de un solo día en nuestro país? 900 millones. Y fue durante la fiesta de la primavera. Se dice que el día nacional es un feriado de 7 días. Pero los estudiantes están en la escuela, y algunas escuelas incluso toman cursos de doble titulación. Muchas personas siguen trabajando horas extras. Por lo tanto, el récord de taquilla de un solo día del día nacional es mucho más bajo que el de la fiesta de la primavera. El récord actual debería ser de más de 400 millones. Titanic es realmente excelente, puede romper el récord, tal vez alcanzar los 500 millones o 600 millones. ¿Y 1.500 millones? Eso es una tontería. Estos medios también deben ser rectificados. Negó con la cabeza, suspiró y miró a Wang Zhang. Señor Wang, ¿saldrán pronto las cifras de taquilla del primer día? Wang Zhang asintió, quedan 5 minutos, mi secretaria me lo enviará en un rato. Tan pronto como terminó de hablar, su teléfono se iluminó. Lo recogió y vio que su secretaria le había enviado un archivo llamado datos de taquilla del primer día del día nacional. Ah, salió temprano. Los ojos de Wang Zhang se iluminaron y de repente se emocionó. Esta es la película en la que invirtió. En este punto, bajo la atención de toda la red, la taquilla del primer día no es solo una cuestión de ingresos, sino también una cuestión de cara y estatus. Le ha estado prestando atención desde ayer, y sabe muy bien que los ingresos del primer día de Titanic definitivamente barrerán el récord del día nacional, e incluso aplastarán el pico del festival de primavera. El récord actual de taquilla nacional en un solo día es de más de 900 millones durante el festival de primavera. El Titanic debería ser capaz de ganar mil millones. Wang Zhang tragó saliva, levantó la mano temblorosa y presionó la pantalla. Por favor, más, más. Si hay un Buda frente a él ahora, puede arrodillarse y adorar, y quemar una varilla de incienso. Por favor, más, debe superar el récord actual. 9, 5... Está bien. Señor Wang, por favor, apúrese. Lee Ziming sonrió impotente. Como CEO, ¿es necesario estar tan nervioso al mirar un dato? Cuando Wang Zhang escuchó su insistencia, simplemente dejó de pensar en eso, apretó los dientes y presionó el dedo. Apareció una mesa. Miró de cerca. La línea superior decía. Película. Titanic. Cuota de taquilla. 95,6%. Taquilla. 2, 12 mil millones de yuanes. Wang Zhang abrió mucho los ojos, contuvo la respiración, miró la pantalla aturdido y se estremeció. 2,120 millones. Dios mío. La taquilla por un día. Lo vi mal. Tragó saliva, se quitó las gafas, parpadeó pesadamente y volvió a mirar la pantalla. ¿Son realmente 2,12 mil millones? Ya sabes, la primera proyección de esta película solo tuvo una tasa de asistencia del 5%. Es equivalente a ceder medio paso a otras películas. Todavía puede recaudar 2,120 millones, lo que representa el 95,6% de la taquilla. Las otras películas combinadas son menos de una vigésima parte. Pensando en esto, Wang Zhang no pudo evitar tomar una bocanada de aire frío. Dios mío. Señor Wang, ¿cuánto cuesta? Li Ziming lo miró y sintió aún más curiosidad. ¿Son 800 millones? Wang Zhang finalmente se recuperó de su conmoción después de escuchar su voz y dijo con voz ronca. 2,21,2. Esta novela la escuchas en Felix Novel, si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras, sin más que comentar continuemos. Chapter 40. Li Ziming dudó de sus oídos por un momento, ¿cuánto? Wang Zhang dijo lentamente, palabra por palabra. 21 y medio. ¿Las pupilas de Li Ziming temblaron? ¿2,12 mil millones? Sí. ¿Era correcto? No, dijo el secretario, llamó al departamento de estadísticas de taquilla para verificar. Li Ziming frunció los labios, su rostro se calmó y asintió. Pero su corazón estaba convulsionado. 2,12 mil millones. El récord de la fiesta de la primavera, o el doble del récord nacional. ¿Cómo es esto posible? No, tuvo que confirmarlo él mismo. Disculpenme, tengo algo que hacer, ustedes charlan. Sonrió y se puso de pie, caminó hacia el patio y llamó al subdirector de la oficina de cine. Si realmente fueran 2,120 millones, este asunto llegaría definitivamente a oídos del filmburo. Buenas noches, director Li. ¿Director Zhao, ha oído hablar de la taquilla de Titanic? La otra parte hizo una pausa por un momento y continuó. Bueno, estamos discutiendo este asunto en nuestro grupo de trabajo. Es realmente increíble que se haya duplicado el récord de taquilla de una película en un solo día. Gracias a esta película, también se actualizó el récord total de taquilla en un solo día. La voz en el teléfono tembló levemente, como si reprimiera la emoción. Lizzy Min respiró hondo. De hecho, era cierto. Entiendo, gracias. Colgó el teléfono y giró lentamente la cabeza para mirar la caja. Quizás, todavía subestimea a este joven. Se convertirá en un gran hombre en el futuro. Los ojos de Lizzy Min estaban llenos de conmoción. La primera vez que vio este trabajo, supo que esta película estaba bien hecha. Pero no esperaba que la aceptación del mercado fuera tan escandalosa. Más de 2.000 millones de taquillas al día. Esto demuestra que la película tiene una audiencia muy amplia y el contenido toca la naturaleza humana. Este joven tiene un alto nivel de conocimientos en psicología y pensamiento, y tiene una comprensión muy precisa de la psicología pública. Hay que guardarlo para este video promocional. Es una lástima que no entienda de ópera. Pero no importa, déjalo unirse al equipo de guionistas y brindar sugerencias creativas y dar revisión al guionista principal. Incluso puede ser asistente de guionista. Esto definitivamente mejorará la calidad del guión. Eso es todo. Asintió levemente, guardó sus pensamientos y caminó hacia la habitación privada. Después de caminar dos pasos, sonrió con autodesprecio. Desde que se convirtió en director, su mentalidad ha sido muy estable. Inesperadamente, se sorprendería hasta este punto por un joven de poco más de 20 años hoy. Eso. Da mucho miedo ser joven. Sin embargo, con tales logros a la edad de 23 años, es realmente digno de su atención especial. Al mismo tiempo, la noticia de que Titanic tuvo una taquilla de 2.120 millones en el primer día desató una gran ola en internet, en la industria del cine y la televisión, y en la industria de la joyería. En una villa en el Royal Garden Villa District de la capital, Zangiano acaminó por la sala de estar con entusiasmo, sosteniendo su teléfono móvil con manos temblorosas. 2.12 mil millones. Este anuncio puede pasar a la historia, ¿verdad? Colgó el teléfono y respiró hondo. Chen Xiao, ese pequeño, era aburrido cuando era niño, pero no esperaba que ahora tuviera habilidades tan fuertes. No, tiene que publicar en WeChat Moments. Hace dos o tres años que no publica esto. Pero ahora, está tan emocionado que está a punto de volar al cielo. ¿Discreto? ¿Cómo ser discreto? Si eran 800 millones, 900 millones o incluso mil millones, todavía podía contenerse. Duplicar directamente el récord de taquilla. Como inversor y como tío de Chen Xiao, no puede ser discreto en absoluto. El mundo está lleno de noticias sobre Titanic, ¿por qué debería ser discreto? Al mismo tiempo, Zen Wang Lei, quien también era miembro de Hiaeriamond, acababa de regresar del extranjero. Acababa de terminar de ver una película y estaba sentado en un coche de lujo Bentley de camino a casa. Estaba lleno de alegría, cerró el archivo de taquilla del primer día y llamó al presidente. Tan pronto como se conectó la llamada, habló directamente. Vi los datos, Chen Xiao hizo un gran trabajo. ¿Le diste las acciones? Sí, lo di. Los datos de taquilla son realmente muy buenos. Zen Wang Lei frunció el ceño levemente mientras escuchaba el tono ligeramente frustrado en el teléfono. Esto es algo grandioso para Hiaeriamond, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Pareces un poco triste, ¿qué pasó? ¿Necesitas mi ayuda? No, jaja. Dijo el presidente con una sonrisa irónica. Estaba en dos situaciones completamente diferentes en este momento. Realmente no sabía si reír o llorar. Estaba feliz de que los anuncios de la compañía fueran un gran éxito y pudiera obtener una parte de la taquilla. Quería llorar porque una vez hubo una oportunidad de inversión completa frente a él, pero no la quería. Acaba de renunciar al 65% de la inversión. De acuerdo con la situación actual, se estima conservadoramente que la taquilla final será de 60 a 70 mil millones. Dejar. Lo calculan como 6 mil millones. Si hubiera invertido todo el dinero en ese momento, la compañía habría recibido 1.680 millones en participación en taquilla. Pero ahora, debido a la publicidad, la participación de la empresa es menor, solo el 30%, que es de poco más de 500 millones. ¿Cómo puede ser feliz después de perder mil millones en vano? Suspiró y se limitó a exponer sus pensamientos. Zeng Wang Lei es su predecesor, así que no hay nada que decirle. Al escuchar esto, Zeng Wang Lei se rió y dijo. Jaja, somos una empresa de joyería, ¿por qué estás codicioso por la taquilla? Es nuestro, es nuestro. Ahora el efecto publicitario supera con creces las expectativas, y eso es suficiente. Sí. El presidente asintió y suspiró. Así es. Como se esperaba del mayor Zeng, tiene una mente realmente abierta. Algunas personas pueden tomárselo con calma. Algunas personas solo pueden beber en silencio. El vicepresidente Lee se sentó en casa, sirvió medio vaso de vino tinto y lo bebió de un trago. Oh, él estaba tan celoso que se iba a deformar. Solía estar en pie de igualdad con Zhang Yanhua. También contaba con asumir el cargo de presidente después de que el presidente se retirara el próximo año. Ahora parece que no hay esperanza. No solo en términos de contribuciones a la empresa, sino también en recursos financieros personales, ha perdido miserablemente. Originalmente, tenían antecedentes similares. La Ozan debe haber ganado varios cientos de millones con esta inversión, ¿verdad? Jaja, son varias décadas de salario. Ya no son de la misma clase, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de comparar? Pensando en esto, el vicepresidente Lee se puso de pie, caminó borracho hacia el gabinete de vinos y sacó una botella de vino blanco. ¿Cómo aliviar las preocupaciones? Solo Dukan. El vicepresidente Lee está molesto, pero hay personas que están aún más molestas que él. Kaiji, basura, no me vuelvas a contactar en el futuro. Una voz femenina ronca rugió desde el teléfono, seguida de una serie de pitidos. Kaiji sonrió amargamente y colgó lentamente el teléfono. La que acaba de gritarle fue el mayor Liu, quien originalmente estaba programado para interpretar el papel de la anciana Ruth. El mayor Liu lo regañó y realmente tuvo que soportarlo. Porque el mayor Liu renunció a la tripulación después de escuchar sus quejas. Ahora que la película es tan popular, G.E.A., que solía interpretar un papel secundario para él, interpreta este papel y su valor se ha disparado. Estaba tan enojado que casi fue al hospital. Por desgracia, él también se arrepintió. Se dice en internet que Titanic puede arrasar con todos los premios importantes en el Festival de Cine del Gallo de Oro y las Cien Flores. Si no se hubiera retirado, el premio de fotografía probablemente habría sido suyo. Oh. Era muy impulsiva. Cuando me fui, le di la espalda al director Chen. Cuando salí, conocí a un reportero y dejé escapar que llamó Mokosua Chen Xiao. ¿Cómo podría tener la cara para salir a rodar una película este año? De lo contrario, debería disculparme con Chen Xiao. Kaiji tomó su teléfono, dudó por un momento y lo tiró a un lado. Olvídalo. Ya tiene cuarenta y tantos años, ¿cómo puede llegar a hacer esto? Olvídalo. Justo cuando algunas personas en la industria del cine y la televisión y la industria de la joyería estaban felices y otras estaban tristes. Internet era como un día de fiesta, con celebraciones por todas partes. Chapter 41. Un día después del estreno de Titanic, la cuenta oficial de Weibo de la película ganó casi cincuenta millones de seguidores gracias a la promoción de los blogueros de cine y televisión y Giaeriamond. En este momento, cada publicación en la cuenta oficial de Weibo estaba llena de emojis como corazón, ánimo, flores y comentarios de celebración. Número 1 en la historia de la taquilla, nuestro Titanic se lo merece. Declaro que esta es la mejor película del mundo en mi corazón. Fue muy difícil para Wenwen y el equipo. Después de ser regañados durante dos o tres meses, finalmente vieron la luz al final del túnel. Chen Xiao es mi dios. Cuando se filme la próxima película, definitivamente tomaré el estreno. Tengo muchas ganas de ver a Xiao Xiao, si ya no actúas, entraré en la industria del entretenimiento e iré a buscarte para enseñarme. Arriba, por favor, deja de babear. Durante el feriado del Día Nacional del año pasado, la taquilla total de todas las películas en siete días fue de sol o alrededor de dos mil millones, ¿verdad? Este día equivale a la taquilla total de todas las películas en siete días del año pasado, así que aterrador. La taquilla de un día es de dos mil doscientos diez millones, impresionante, ¿cuánto será en siete días? En siete días, definitivamente superará los sesenta o setenta mil millones. Definitivamente se romperá el récord total de taquilla. Tal vez incluso esté entre los diez primeros de la clasificación mundial de taquilla. Eso no es el caso. El mercado cinematográfico inglés es relativamente grande y tiene una ventaja en términos de base. Es difícil para nosotros ganarles en taquilla. Justo cuando todo el mundo estaba aplaudiendo la taquilla de un solo día. La noticia de que Titanic participará en el Festival de Cine del Gallo de Oro y Las Cien Flores también estalló en internet. Los fanáticos de varios actores, especialmente los de Leo y Wins, estaban emocionados. Sus hermanos y hermanas podrían ganar el premio al mejor actor y a la mejor actriz de una sola vez con esta película, convirtiéndose en los ganadores más jóvenes del premio Gallo de Oro. Amo al director Chen, llorando, gracias al director Chen por tomar en serio a mi Leo. El director Chen es nuestro gran anciano. Cualquiera que se atreva a decir cosas malas sobre el director Chen estará en contra de nosotros, Oreo. Sin embargo, las celebridades y los directores de la industria del entretenimiento tienen fanáticos y detractores. Con la imagen y la trama casi impecables y se esperaba que ganara el premio Gallo de Oro, se convirtió en el objetivo de los ataques de los haters. Jaja, ¿cuál es el punto del premio Gallo de Oro? Si tienes la habilidad, puedes ganar el Cannes o el Oscar. El premio Gallo de Oro se está convirtiendo casi en un premio a la sofisticación, ¿cuál es el punto de referencia? Si no puedes ganar un premio prestigioso, no te jactes de tus habilidades de actuación. Hombrecito negro, si no puedes comer uvas, dices que están agrias. Solo hay dos personas en el país que han ganado los premios al mejor actor y a la mejor actriz en Cannes. ¿Cuántos años tienen nuestras victorias? ¿Por qué nos piden que hagamos esto? ¿Por qué no dejas que tus hermanos y hermanas lo ganen? Justo cuando los fanáticos celebraban en línea y respondían a los fanáticos negros. Sus hermanos y hermanas estaban ocupados y mareados. Para ser precisos, eran sus agentes los que estaban ocupados y mareados. Hoy, un clip de película fue expuesto en línea, y las habilidades de actuación de los actores sorprendieron a todos. ¿Cómo es que la joven y popular actriz fue poseída por el mejor actor y la mejor actriz? Ahora se ha revelado que la taquilla de un solo día ha establecido un nuevo récord. El valor de todas las estrellas y el personal participante se ha aumentado repentinamente. La agente de Leo, la hermana Wang, colgó una llamada, contestó otra, volvió a colgar y llamó a otra. Eran invitaciones a películas, promociones publicitarias, invitaciones a espectáculos de variedades. La hermana Wang los escribió rápidamente uno por uno y dijo que respondería más tarde. Después de más de una hora de ajetreado trabajo, al ver que el reloj en la pared llegaba a las 10 de la noche, el teléfono finalmente se quedó un poco en silencio. La hermana Wang se frotó las cejas, respiró hondo y rápidamente encontró tiempo para enviar la lista de invitaciones a Leo en el software de chat. Echa un vistazo, ¿a cuáles quieres ir? Leo respondió. Déjalo a un lado por ahora, estoy esperando noticias del hermano Chen. Por otro lado, el hermano Chen que mencionó acaba de regresar a casa. Chen Xiao sacó su teléfono móvil y vio que muchos actores de Titanic le habían enviado mensajes. Wins, gracias, director Chen. Mis habilidades de actuación han mejorado mucho en los últimos dos meses lágrimas. Si necesita ayuda en el futuro, no dude en ponerse en contacto conmigo, haré todo lo posible. Si hay un puesto adecuado, espero que puedas ayudarme a estar atento a él. Realmente espero volver a trabajar contigo. Pobre, JPG. Director de fotografía, Cart. Director Chen, usted es mi Dios. Muchas gracias por su orientación. Si hay una posibilidad, espero que podamos volver a trabajar juntos. Leo. Hermano Chen, por favor llévame a tu nueva película. Me muero de hambre. Lloro como una lavadora. JPG. Chen Xiao se rió. Acabo de escuchar a Wang Zhang decir que había ganado varias libras. Nueva obra de teatro por favor ayúdame. El diegi adulto en adiós a mi concubina tiene la misma edad que él. Pero el temperamento es demasiado diferente. Olvídalo, es mejor encontrar a alguien con el mismo temperamento. Después de responder brevemente a los actores, tiró su teléfono a un lado y cayó sobre la cama. La taquilla del primer día se anunció durante más de una hora. El valor emocional ha aumentado mucho, ¿verdad? Chen Xiao bostezó y abrió el centro comercial del sistema. Equilibrio de valor de emoción. 6,87 millones. Justo cuando vio el saldo, el número saltó. Balance de valor emocional. 6,88 millones. Todavía está aumentando rápidamente. Ahora son solo las 10 en punto, y se estima que habrá 7,4 millones esta noche para canjear por cupones de intercambio de trabajo y maestría en ópera. Dado que se ha abierto el centro comercial del sistema, cambiemos uno primero. Tiene un poco de curiosidad por saber qué se siente al obtener maestría en ópera. Sistema, cámbialo por maestría en ópera. Chen Xiao dijo en su corazón. Felicitaciones al anfitrión por obtener la habilidad. Dominio de la ópera. Equilibrio de valor de emoción. 4,48 millones. Cuando el sistema terminó de hablar, una gran cantidad de conocimiento sobre la ópera de Pekín, la ópera Kung Ku y la ópera Yue inundaron mi mente. Óperas como Adiós a mi concubina, la leyenda de la serpiente blanca, la montaña de Injun, Borrowing the Astuin y The Empty City Scheme también aparecieron en su mente. La colisión de estos conocimientos con el conocimiento de la composición y la capacidad de dirección parece tener un efecto de 1-1-2. Me pica la garganta y parece estar mucho más clara que antes. Parece que este dominio de la ópera incluye no sólo el conocimiento de la ópera, sino también la capacidad de cantar. Combinado con su gran habilidad para la composición, crear ópera también es pan comido. Chen Xiao se estiró y se levantó de la cama. Descansa, intercambia el guión mañana, organiza el guión y ve al Ministerio de Cultura en 7 días. Chen Xiao se puso de pie y caminó hacia el baño. No pudo evitar tararear la letra clásica de la ópera de Pekín Adiós a mi concubina. Tengo la fuerza para levantar las montañas y mi coraje para conquistar el mundo. No es el momento adecuado y mi caballo no se irá. ¿Qué puedo hacer si mi caballo no se va? Yushi, Yushi, ¿qué puedo hacer, si, qué? Al día siguiente, en un patio de la capital, un hombre de mediana edad de unos 50 años condujo su coche hasta el garaje, apagó el motor y salió del coche con un cartel que acababa de comprar en el cine. Este hombre de mediana edad era Yao Hua, director del Departamento de Cine y Televisión del Teatro de la Ópera de Pekín y guionista nacional de primera clase. También fue el más prestigioso de los siete candidatos a la película promocional de ópera del Ministerio de Cultura. Entró a la casa y su esposa se acercó a saludarlo. Cariño, ¿has vuelto? ¿Cómo fue la película? Muy bien, mucho más allá de mi imaginación. Se sentó en la silla, tomó el té recién hecho de su esposa, suspiró suavemente, con los ojos llenos de sorpresa. Ayer, escuchó que Titanic fue un gran éxito, y el director Chen Xiao era candidato para el video promocional, por lo que le pidió a alguien que le consiguiera un boleto esta mañana para ver esta obra maestra en línea en persona. Pensó que estaba exagerado, pero cuando llegó al cine, se sorprendió desde el primer segundo hasta el último momento. Tomó un sorbo de té y suspiró. A la edad de 23 años, puede filmar un trabajo así. Es realmente formidable. ¿Qué, estás nerviosa? Bromeó su esposa. Yao Hua sonrió y negó con la cabeza, en realidad no, solo lo apreció. Desplegó el cartel en su mano, con los ojos llenos de admiración. El puesto de guionista jefe de este video promocional debería ser mío. Si el Ministerio de Cultura planea eliminarlo, comenzaré, pidiéndole que se quede. Los jóvenes tienen talento y hay que darles una oportunidad. Si este joven tuviera una especialización en arte dramático y ópera, definitivamente le pediría que fuera mi aprendiz. Pero, por desgracia, es un graduado en publicidad. No tengo una formación básica, así que olvídalo. Chapter 42. Yao Hua se puso de pie y caminó hacia el estudio, voy a trabajar en el guión, llámame para almorzar. Está bien. Yao Hua cerró la puerta del estudio, se sentó en la silla de Kaoba y comenzó a concebir. El objetivo del cortometraje es promover la ópera de Pekín entre el público, especialmente entre los jóvenes. ¿Cómo atraer a los jóvenes? ¿Crear un guión de la ópera de Pekín? Esto definitivamente no es posible. El cortometraje promocional es para que las personas que no sienten nada por la ópera de Pekín se interesen. ¿Qué hacer? Yao Hua cruzó los dedos y abrazó la parte posterior de su cabeza, recostándose contra el respaldo de la silla. Por desgracia, sus creaciones siempre han sido académicas y tradicionales. Ahora le cuesta un poco pensar en vender puntos y atraer a los jóvenes. Después de pensar por un momento, los ojos de Yao Hua se iluminaron. Durante la fiesta de la primavera de este año, los vídeos de promoción turística en varias provincias fueron muy populares. Un breve vídeo atrajo a decenas de millones de turistas. En última instancia, fueron los efectos visuales y auditivos los que atrajeron a los jóvenes. Así que lo hizo. Utiliza el vestuario, el maquillaje y la música de la ópera de Pekín para mejorar los efectos audiovisuales y atraer a los jóvenes en poco tiempo. Al mismo tiempo, Chen Xiao está organizando rápidamente el guión de Adiós a mi concubina. Esta película es muy adecuada para promocionar la ópera de Pekín entre los jóvenes. ¿Cuál es el objetivo de la promoción? Es para permitir que las personas que no están interesadas en la ópera de Pekín puedan verla. Esta película no sólo muestra la belleza de la ópera de Pekín, sino que también tiene algunas partes conmovedoras fuera de la ópera de Pekín. No es como una película, sino más bien como la vida. Desde la víspera de la guerra antijaponesa hasta la revolución cultural, las personas con destinos miserables en este período histórico impregnan cada detalle. Niños que no soportan el abuso de la comparsa. Tieji que no puede vivir sin estar loco. Juxian, que siempre ha sido amable, pero cuya vida fue arrebatada por los tiempos. Uno a uno, los pequeños secuestrados por la historia no se salvan en el torrente de la tragedia de los tiempos. Especialmente cuando se trata de la revolución cultural, no reconoce a sus parientes y la distorsión de su personalidad se muestra al extremo. Los creyentes en el arte se ven obligados a convertirse en traidores del arte. Chen Xiao suspiró. Cuando el público se conmueve con las historias de alegría y tristeza, y la historia de las memorias colectivas, también prestará atención a la propia ópera de Pekín. Escribir. Sin embargo, los próximos días serán para discutir, no para filmar. Solo tienes que escribir primero un guión sencillo. Mientras escribía furiosamente, el director y del Ministerio de Cultura se ha puesto en contacto con varios expertos en investigación de ópera, estadísticas de datos y marketing para establecer un comité asesor. A la espera de que lleguen los siete guionistas y directores el día 8. Una semana pasó rápidamente. En la noche del 7 de octubre, Chen Xiao estimó que la taquilla total para el feriado del Día Nacional debería estar disponible. Se sentó en el escritorio de su computadora y se preparó para verificar las estadísticas de Maoyan Movie. Sin embargo, tan pronto como abrió la página web, vio las tres búsquedas más populares. Titanic rompió el récord total de taquilla en solo siete días. Titanic se estrenará por otros 18 días, ¿cuál es su límite? Titanic recaudó 6.140 millones de dólares en siete días, superando el récord total de taquilla de 540 millones. Haga clic en el tercero y vea. Los internautas están tan entusiasmados, como si hubieran ganado el campeonato mundial de fútbol. Ganamos el campeonato. Creí desde el principio que puedes hacerlo. ¿Hay algún recuerdo de taquilla? Definitivamente los compraré todos. Aullando de emoción, fue regañado por el dormitorio vecino. Chen Xiao es el número uno del mundo. El futuro es prometedor. Chen Xiao estaba muy tranquilo y cerró la página web. El gran éxito era esperado. Solo quería contar el dinero y pensar en cómo gastarlo. La estimación conservadora anterior era de 5.000 millones de taquilla, y ahora parece que debería poder dispararse hasta los 8.000 millones. El productor obtiene el 35% y, como director y guionista, obtiene el 5% de la participación del productor. El total se estima en 80-35%, 5% igual 140 millones. En cuanto a Diamond, el tío Zhang dijo por la noche que los ingresos netos en los últimos 7 días alcanzaron los 420 millones, lo que completó directamente el volumen de ventas planificado para los próximos 6 meses. Se estima que puede obtener una parte de los 5 millones el próximo mes. En cuanto a las acciones, los dividendos solo se distribuyen al final de cada año. No consideremos esta parte del dinero por ahora. Ambos elementos se acreditarán el próximo mes, un total de 145 millones. Son 50 millones más de lo que se calculaba antes. Entonces primero compraré una villa. Cómpralo junto al lago. Qué bueno es levantarse por la mañana, abrir las cortinas y ver el agua turquesa del lago. Luego compré algunos regalos para mis padres y ahorré el dinero restante para futuras filmaciones de películas y series de televisión. El último ítem son las ventas de derivados. Los 4,5 millones previstos originalmente han sido acreditados. No planeé a seguir vendiendo productos periféricos y otros derivados. Frente a la taquilla, es solo una gota en el océano. Mañana por la mañana, iré primero al Ministerio de Cultura. Entonces usa los 4,5 millones ganados por la venta de derivados para comprar un auto. A la mañana siguiente, Chen Xiao llevó el guión al edificio del Departamento de Arte del Ministerio de Cultura. Bajo la guía del personal, llegó a una enorme sala de conferencias. En el centro de la sala de conferencias hay una mesa larga ovalada, y cada asiento está equipado con un micrófono. Hay dos filas de mesas a cada lado. Los líderes deberían tener una reunión en el medio, y los demás están sentados a un lado. El personal lo ayudó a sacar la silla de la larga mesa ovalada en el medio y le pidió que se sentara. Después de sentarse un rato, seis hombres de mediana edad siguieron a tres miembros del personal. Al ver a Chen Xiao, los ojos de todos se iluminaron. Titanic ha sido un gran éxito recientemente, y ayer rompió el récord de taquilla. Por supuesto, todo el mundo ha visto sus fotos. Este tipo se ve más enérgico que en la foto. Un hombre alto, delgado y de mediana edad con anteojos se acercó, sonrió, extendió la mano y dijo. Hola, director Chen, encantado de conocerlo, soy el director Fanron. Hola, director Fan. Encantado de conocerte. Chen Xiao extendió la mano y le estrechó la mano. El nombre de Fanron era bien conocido por todos. Muchos dramas bélicos antijaponeses y dramas históricos emitidos por televisión fueron obras suyas. Fanron continuó sonriendo y dijo. Vi tu Titanic el 1 de octubre. Fue realmente una obra maestra. Más tarde lo vi dos veces y aprendí mucho de él. Chen Xiao sonrió y dijo cortésmente. Director Fan, es demasiado amable. Aprendí todo de mis predecesores. He visto sus dramas desde que era un niño y me han dado mucha inspiración. Fanron sonrió de buena gana cuando escuchó esto, y tenía más expectativas para el joven frente a él. Se paró de lado junto a Chen Xiao y le presentó a otras personas. Este es Yao Hua, el director del departamento de cine y televisión del teatro de la ópera de Pekín. Hola, director Yao. El director Chen es joven y prometedor. Yao Hua sonrió y le estrechó la mano. Vi tu Titanic. Si un talento como el director Chen puede participar en la producción del cortometraje, será de gran beneficio para nuestra promoción de la cultura de la ópera de Pekín. Tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de las personas a su alrededor cambiaron ligeramente. El director Yao es el mejor candidato para el guionista jefe del cortometraje promocional. Dijo esto. Parece que quiere quedarse con Chen Xiao. Pero pronto, todos se sintieron aliviados. A juzgar por Titanic, con las habilidades de guionista y director de Chen Xiao, incluso si no entiende la ópera de Pekín, es un muy buen diputado. Puede presentar opiniones orientadas al mercado para el guion y proporcionar ideas para la cámara. Es justo mantenerlo. Los siete candidatos se saludaron, intercambiaron algunas palabras corteses y se sentaron uno tras otro. Un miembro del personal se acercó y dijo respetuosamente. El director y está en una reunión, espere unos minutos. Por supuesto, Chen Xiao no tiene ningún problema. No tiene nada que hacer hoy, excepto venir aquí a comprar un automóvil, así que espere. Aunque los demás tienen sus propios trabajos y cada segundo cuenta, ¿quién es Li Ziming? El director del departamento de arte, el más alto supervisor de literatura y arte. Está a cargo de todos los fondos y políticas. Sin mencionar esperar un tiempo, incluso si se les pide que esperen aquí un día, tienen que esperar obedientemente. Las siete personas son personal detrás de escena en la industria del cine y la televisión. Se sentaron juntos y pronto comenzaron a charlar. Su tema, por supuesto, era Titanic, que acababa de batir el récord de taquilla ayer. Chapter 43. Los dos directores incluso bajaron su estatus y le pidieron directamente consejo a Chen Xiao sobre técnicas de filmación. Chen Xiao no era arrogante y estaba dispuesto a decirles todo lo que sabía. Era directo, honesto y humilde. Las otras seis personas mostraron su aprecio por este joven. Incluso se preguntaron si había alguna posibilidad para este joven. Fan Ron exclamó. El mejor director y el mejor guionista de los premios Gallo de Oro esta vez definitivamente serán para el director Chen. Otro director mostró una mirada envidiosa y arrepentida y exclamó. A la edad de 23 años, no me atrevía a pensar en eso en ese entonces. Tiene un futuro brillante. Todos asintieron. Sí, a los 23 años seguían estudiando una maestría o sirviéndote y agua a la tripulación. Y están a punto de ganar el Gallo de Oro. La comparación es frustrante. Yao Hua inclinó la cabeza y preguntó. Director Chen, ¿se ha inscrito en la sección Uncertainregard en el Festival de Cine de Cannes el próximo mes? Esta pista es muy amigable para los recién llegados. Al escuchar esto, los ojos de todos se iluminaron y miraron a Chen Xiao. Originalmente no asociaron al recién llegado Chen Xiao con el festival de cine más autorizado del mundo. Cuando Yao Hua mencionó esto, recordaron que Titanic, que rompió el récord de taquilla, realmente podría ganar un premio en la pista donde se reúnen nuevos directores. Chen Xiao negó con la cabeza. Fanron suspiró. ¡Qué pena! Justo cuando se sentía arrepentido, escuchó a Chen Xiao decir. Nos hemos inscrito en la unidad principal de competencia. La sala de conferencias se quedó en silencio al instante. Los ojos de todos estaban llenos de conmoción. ¿Usted, un recién llegado, se está inscribiendo en la unidad principal de la competencia? ¿Este tipo realmente sabe cuál es la unidad principal de la competencia? Todos te elogiaban por tu humildad en este momento, pero resulta que eres tan arrogante. Fanron soltó una risa seca y rompió el silencio de la sala de conferencias. El número 20 estará en la lista de finalistas, ¿verdad? Espero ver tu película. Gracias, director Fan. Pronto, todos volvieron el tema a la trama y las técnicas de filmación de Titanic charlaron con entusiasmo. A su alrededor, el personal encargado de grabar, tomar fotos y servirte y agua ya estaba en su lugar. Mirando a Chen Xiao, que estaba charlando y riendo con el famoso guionista y director, sus ojos estaban llenos de envidia. Podían ingresar al departamento de arte, al menos eran estudiantes de posgrado. Aprobaron el examen nacional en el que miles de personas se apretujaron en un solo puente de tablones y luego se sentaron en la esquina de esta oficina. Pensaban que eran los elegidos del cielo, pero el director Chen era más joven que ellos. Ya se había sentado en el asiento principal del centro. Con su habitual cautelosa recepción, los grandes directores y guionistas charlaban y reían. Guay, esta brecha realmente hace que las personas se sientan incómodas. Sin embargo, este sentimiento amargo pronto fue reprimido por el ajetreo. Diez minutos después, Lee Ziming entró en la sala de conferencias con tres expertos del comité asesor. Los siete candidatos se pusieron de pie y los saludaron. Después de una breve cortesía, el director Lee, tres expertos del comité y siete candidatos, un total de once personas se sentaron en la larga mesa ovalada en el medio. El director Lee sonrió y dijo, hoy estamos discutiendo y reuniendo principalmente las fortalezas de todos. Todos relájense y conversen. Repitió las reglas que le había dicho a Chen Xiao hace unos días. Aunque todo el mundo conoce las reglas, tienen que decirlo de nuevo en la superficie. Después de hablar, Lee Ziming miró a Fanron a la izquierda. Empecemos por este lado y hablemos en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Director Fan, ¿podría ir primero? Fanron sonrió. No podía decir que fuera malo. Cualquiera con un ojo perspicaz podría ver que hablar en sentido contrario a las agujas del reloj. Desde el lado izquierdo era solo para poner a Chen Xiao, que estaba sentado a su derecha, en último lugar. Chen Xiao probablemente no entendía la ópera, y ponerlo en último lugar estaba claramente sesgado. Para el último orador, simplemente copie y pegue lo que dijeron las seis personas anteriores y agregue algunas de sus propias opiniones. Es muy conveniente para los forasteros que no entienden de ópera superar esto. Sin embargo, nadie quedó insatisfecho. En su opinión, Chen Xiao no estaba en el mismo camino que ellos. Los seis compitieron por el puesto de director y guionista jefe, e interpretaron el encanto de la ópera de Pekín. Y Chen Xiao era miembro, responsable de hacer sugerencias y atraer a los jóvenes. Fan Ron sonrió, recorrió con los ojos a la multitud y comenzó a expresar sus ideas. En los últimos dos años, los vídeos de la provincia de Enan han circulado ampliamente y han recibido críticas muy favorables. Por ejemplo, la danza de la diosa voladora del río Lu al estilo Dunhuang conmocionó visualmente a la audiencia. Creo que esta es una buena manera de sorprender a la audiencia con belleza. Fan Ron continuó hablando sobre sus fotos y el plan de selección del sitio. Luego, otros también expresaron sus ideas. Después de más de una hora, finalmente fue el turno de Chen Xiao. Después de estar sentados durante tanto tiempo, todos estaban un poco cansados. Especialmente los tres guionistas, que estimaron que Chen Xiao no entendía la ópera de Pekín y deberían hablar sobre el contenido del rodaje desde la perspectiva del director, estaban aún más distraídos. Lo mismo ocurrió con Yao. Después de escuchar los discursos de los otros dos guionistas, se estimó que el guionista jefe ya estaba en su bolsillo, se recostó en su silla y miró con facilidad. Li Zimin miró a Chen Xiao y sonrió. ¿Qué piensas, director Chen? Los ojos de todos se posaron en Chen Xiao, esperando que hablara sobre el concepto de disparo. Sin embargo, Chen Xiao se dio la vuelta, sacó una gruesa pila de documentos impresos de su mochila y se los entregó a las otras diez personas presentes. Le entregó las dos copias adicionales al empleado que estaba detrás de él. Esta mañana, imprimió siete candidatos, más la copia de Li Zimin, e imprimió cinco copias más por si acaso. No esperaba que hubiera tanta gente allí. Todos en la mesa principal recibieron el guion. Pero los siete u ocho empleados que estaban alrededor solo pudieron obtener dos copias en total. Chen Xiao le sonrió tímidamente, lo siento, no esperaba tanta gente. El personal subalterno se sintió halagado de inmediato. No pasa nada si no nos das el dinero. El poseedor del récord de taquilla se disculpó con ellos, qué buen tipo. Merece ser rico. Las personas en la mesa principal tomaron el documento y vieron seis grandes palabras en la portada. Adiós mi concubina. Todos sintieron el grosor del guion y miraron a Chen Xiao, todos mostrando sorpresa. ¿Solo han pasado unos días? ¿El guion está listo? Y no se queda corto. El Ministerio de Cultura notificó hace medio mes que se grabaría un video promocional. En la primera mitad de este medio mes, el mundo exterior se llenó de burlas para el Titanic. En la segunda mitad, fue elogiado como un genio y un genio, y fue elogiado hasta el cielo. En tales circunstancias, no le sorprendían los elogios ni las críticas, y su mentalidad era estable. ¿Aprendió el conocimiento de la ópera de Pekín y escribió este guion? ¿Y el conocimiento de la ópera de Pekín no es tan fácil de aprender? Me temo que tiene que quedarse despierto toda la noche para escribir este guion. Pensando en esto, todos lo miraron con más admiración. No es de extrañar que rompiera el récord de taquilla a una edad tan temprana. Tanto la mentalidad como la perseverancia son raras. Al ser mirado por todos, Chen Xiao estaba un poco avergonzado. Tomó su propio guion y sonrió torpemente. Una pequeña idea, por favor denme un consejo, mayores. Todos volvieron en sí. Sus ojos volvieron a posarse en el guion que tenía delante y lo ojeó con indiferencia. Por supuesto, el hecho de que todos piensen que trabaja duro no significa que no piensen que el guion será increíble. Un joven que no conoce la ópera de Pekín no puede escribir una obra maestra después de estudiar durante un mes, ¿verdad? Si te interesa escuchar la novela por completo, te dejo el link de mi Patreon en la descripción donde ya está subida por completo.